Sí, se te oye. José Antonio. Sí. Sí, Juan Carlos, puedes empezar, te oímos bien. Sí, ¿me escucháis ahora? Sí. José Antonio. Sí, sí, correcto. Buenos días. Hola. ¿Me escucháis? Vale. Vale, bueno, pues lo primero, buenos días a todos y queríamos agradecer lo primero a José Antonio, a Pablo y a su ministro Sorduña el poder presentaros un poco nuestros equipos y nuestras soluciones que tenemos para autoconsumo con vertido cero. Entonces, la idea de este webinar, de este seminario es un poco aclarar esas dudas que tengáis. Entonces, yo os animo un poco a que si a lo largo de la presentación vais teniendo dudas, pues bien como ha dicho José Antonio, que uséis la ventana de chat o las comentáis con Pablo o bueno, como prefiréis, podéis abrir el micrófono y las vamos viendo. Entonces, pues bueno, yo quiero que aprovechemos un poquito este seminario y que vayamos conociendo las diferentes cosas. Bien, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver un poco tenemos este temario, pero a pesar de que tenemos este temario y esta presentación un poco para guiarnos, es lo que os digo, pues podemos ir viendo lo que consideréis. Entonces, vamos a hacer una pequeña presentación de quién somos en Ingetian. La idea no es extenderos en esto, sino simplemente que nos conozcáis un poquito, dónde nos ubicamos y dónde nos podéis localizar. Eso no queremos alargarnos mucho en este sentido. Segundo, queremos aclarar el tipo de modalidades de autoconsumo que existen. Y un poco dónde marcaríamos el tema de autoconsumo con inyección cero. Que yo creo que es muy claro saber y comprender qué elementos van a integrar este sistema. Y luego describimos los diferentes tipos de sistema y nuestras soluciones. Vais a ver que vamos a tener sistemas tanto monofásicos como trifásicos. Que habrá situaciones en las que podemos necesitar un sistema trifásico creado a partir de monofásicos u otras situaciones en las que, por ejemplo, sea más interesante tener un sistema trifásico puro. Y tener un poco en cuenta esas cosas o esas peculiaridades del sistema para hacer un buen dimensionamiento de ese tipo de instalaciones. Luego también hablaremos del tema de gestión de cargas con el MS. Ya os digo que en el tema de inyección cero, la gestión de cargas es fundamental. Bien, en todo el tema de lo que es inyección cero, al final esto va a ser un producto de ahorro. Entonces, lo que es un producto de ahorro quiere decir que contra mejor sepamos adoptar la generación renovable, en este caso fotovoltaica, por ejemplo, por decir, fotovoltaica, a las cargas que tengamos, vamos a ser capaz de ajustar mejor y, por así decirlo, de amortizar antes la instalación. Por eso va a haber un poco una pequeña parte que veremos los diferentes tipos de cargas que podríamos tener una instalación, pues una instalación industrial o una instalación doméstica. Y un poco ver estos sistemas de autoconsumo a dónde se acoplan mejor, porque al final, tanto en la industria como en el hogar, hay muchos sitios donde este tipo de sistemas tiene mucha salida. Luego hablaremos un poco de cómo monitorizar todos estos sistemas. Y luego, un pequeño caso práctico de transformadores sobre cómo dimensionar los transformadores de corriente. Veremos un poco por qué estamos hablando de transformadores de corriente y la importancia que tienen. Pero al final, no hay ningún secreto, probablemente muchos de vosotros hayáis estado utilizando transformadores de corriente mucho tiempo y no tengáis ninguna duda. Simplemente es recordar los puntos básicos que hay que tener en cuenta y las características necesarias para decir, oye, pues vamos a montar un sistema de este estilo que necesita transformadores de corriente y con estas especificaciones no va a haber ninguna duda a la hora de cogerlo. Bien, y por último vamos a tener una ronda de preguntas. Como os comentaba, yo no tengo ningún problema en que en cualquier momento paremos y tratemos de solucionar las dudas, porque dices, oye, que se me olvida, se me deja olvidar. ¿Vale? Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar un poco con el contenido del webinar y vamos a hablar un poquito de Ingetean. Ingetean, al final, somos una empresa que tenemos varias divisiones. Nuestra sede central está en Bilbao y al final, bueno, tenemos divisiones como son energía, donde estarían energías renovables, que nosotros, esta división está localizada en Pamplona, en Sarreguren en particular. Y aquí nos dedicamos un poco a todo, pues, el tema de energía eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica, que es donde nos localizamos. En el departamento, pues, bueno, además de este tipo de energías, pues, nos dedicamos a energías, bueno, a los seguidores de los colectores cilindro parabólicos para solar térmica, ¿vale? Y también, pues, bueno, estamos trabajando con el tema de vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, un poquito a que nos dedicamos aquí en la división de energía que nos localizamos en Pamplona. El resto de divisiones, no voy a entrar en gran detalle porque, bueno, son, también pertenecen al grupo, pero, bueno, si queréis más información las podéis localizar en nuestra web, ¿no? Entonces, pues, bueno, estamos en el tema de industria, naval, bueno, el tema de tracción ferroviaria, tecnologías básicas y servicios. Ya os digo que, bueno, ya veis en la transparencia esta superior que, poco a poco, pues, nos estamos localizando a lo largo del mundo en los principales países, ¿no? Y cada vez que este mapa, pues, va ampliando a más países, ¿no? Bien, un poco a qué nos dedicamos, pues, en fotovoltaica, pues, lo que os comentaba, pues, hacemos inversores desde los 2,5 kilovatios hasta un mega de conexión a red, ¿vale? Entonces, pues, bueno, son un poco la gama esta de inversores que tenéis. En eólica, pues, para la gran eólica en particular nos dedicamos para el tema de grandes convertidores. Ya veis un poco todo lo que nos, estos armarios, pues, bueno, los típicos que podéis encontrar en las nacelles de los grandes molinos. Aunque también tenemos, pues, una pequeña gama de producto que está dedicada a mini-hólica, ¿no? Mini-hólica la entendemos como de 2,5 kilovatios hasta 5 kilovatios, ¿no? Y, pues, bueno, el otro gama de producto que trabajamos aquí en Sarreguren, ¿vale? En particular, pues, es el tema de termosolar, hidroeléctrica, térmica, que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, en fotovoltaica, o sea, todo esto que vamos a ver es, en particular, van a ser productos de fotovoltaica y es un poco lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, ¿no? Bien, simplemente como referencia, pues, bueno, estas son las instalaciones de conexión a red que se han hecho en los, bueno, que ya llevan un tiempo hechas. Pero simplemente comentaros que ya desde tiempo, pues, estamos en las principales instalaciones de conexión a red de gran potencia, de, pues, bueno, que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Con eso, simplemente os comentar que tenemos experiencia, bastante experiencia en los equipos fotovoltaicos de conexión a red y, bueno, pues, en todos los productos de fotovoltaica y renovables, ¿no? Entonces, ya veis que las barras rojas representarían instalaciones en las que están hechas con nuestros equipos y, bueno, que estamos presentes, ¿no? Entonces, ya veis que poco a poco, o sea, que ya desde tiempo llevamos en, por así decirlo, en las instalaciones de conexión a red, pues, con bastante presencia, ¿no? Bien, y una vez visto un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos y tenéis cualquier duda respecto a esto, pues, yo os invito a que visitéis nuestra web que es www.ingta.com o que, bueno, pues, nos podéis escribir, pues, tanto al departamento comercial de fotovoltaica o, bueno, yo os dejaré, si queréis, mi dirección de correo por si tenéis alguna duda y, bueno, después de hablar de todo ello, yo creo que nos vamos a meter ya lo que es en el webinar y vamos a ver, antes de nada, vamos a aclarar que yo creo que es muy importante las diferentes modalidades de autoconsumo, ¿vale? Entonces, como veis, principalmente, están divididas en autoconsumo sin limitación de energía, autoconsumo con balance neto y autoconsumo instantáneo total, ¿vale? Bien, aquí estamos, aquí está un poco presente la normativa que hasta más o menos día de hoy anda presente. Todavía no hemos tenido ninguna evolución, pues, bueno, desde que empezamos con esto no ha habido una evolución clara. Ahora, sí que os puedo adelantar que, bueno, pues, que hay sitios y comunidades autónomas que, bueno, que con la ITCBT40 sí que la van aceptando más, pero, bueno, todavía no hay nada claro, ¿no? Entonces, esto es un poco una pincelada de lo que a nivel normativo hay a día de hoy. Bien, entonces, por distinguir autoconsumo sin limitación de energía y autoconsumo con balance neto, bien, son sistemas de autoconsumo que van a ser, lo primero y lo siguiente que vamos a ver a lo largo de todo este webinar. Los sistemas de autoconsumo que vamos a tratar, independientemente que sea un sistema sin limitación de energía, con balance neto o instantáneo, son sistemas de conexión a red, ¿vale? Eso es la primera premisa que tenemos que tener muy clara. Eso que significa que si tenemos un sistema con un inversor de conexión a red, quiere decir que en el momento en el que desaparezca la red, bien, es decir, que no tengamos ni tensión ni frecuencia, este sistema no es capaz de funcionar, ¿vale? Independientemente en cualquiera de las modalidades. Lo que sí va a cambiar es la manera en cómo va a funcionar, ¿vale? En los dos primeros, que es lo que vamos a tratar de ver en las siguientes transparencias, ¿no? Pero por así decirlo, las primeras van a ser el autoconsumo sin limitación de energía y el autoconsumo con balance neto va a ser la conexión a red que todos conocíamos de toda la vida, ¿vale? Porque ahí lo que vamos a hacer es, todo lo que produzcamos lo vamos a inyectar y luego, pues bueno, ya veríamos eso cómo se gestiona, pues o con la eléctrica o con quien sea, ¿no? Ese, pues cómo queda regulado eso, pues el precio, pues bueno, eso es lo que se acordaría, ¿bien? El que sí que es diferencia con respecto a las anteriores es el autoconsumo instantáneo o total, ¿bien? Este autoconsumo instantáneo o total, la diferencia es que no vamos a inyectar potencia a red. Entonces, ese no vamos a inyectar potencia a red, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues es algo que hemos estado trabajando ya, pues por ejemplo, con una de las grandes eléctricas, en concreto, pues con Iberdrola, pues veréis posteriormente el certificado que tenemos o que hicimos en su día con ellos para que nos aceptasen y aceptasen nuestro producto, pues para poder instalarlo, ¿no? Pues con previsión de lo que pudiese venir, ¿vale? Bien, entonces, vamos a entrar un poco ya en lo que es las modalidades de autoconsumo. Esto independientemente, la idea es revisar de las tres modalidades y qué es lo que va a cambiar en un sistema con autoconsumo instantáneo, ¿vale? Vamos a partir del sistema básico, que al final es, como os comentaba, los sistemas de autoconsumo va a ser un sistema de conexión a red. Vamos a tener la generación fotovoltaica, vamos a tener los inversores, ¿vale? Un sistema de conexión a red y la red, ¿vale? Entonces, en la conexión a red de toda la vida que todos conocemos, la idea cuál era, pues, como siempre así, bueno, aquí veríamos las curvas, la verde sería la de potencia de un campo solar, potencia, y en este eje tendríamos la tensión, y por otro lado la azul representaría la corriente, ¿vale? De tal manera que en un sistema de conexión a red clásico, la idea era siempre ir a este punto, que era el punto de máxima potencia, de tal manera que siempre extraíamos la máxima potencia y la inyectábamos a red, ¿vale? Entonces, esta era la idea de funcionamiento, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia ahora con un sistema de autoconsumo instantáneo? Bueno, la clave es lo que creo que comentaba al principio de la presentación, es que esto es un producto de ahorro y lo que hay que hacer en todo momento es ajustar la demanda, es decir, nuestras cargas, a la generación que tengamos en cada momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues, bueno, vamos a verlo un poco en esta transparencia, ¿no? Haría más al funcionamiento que tendríamos en un sistema de inyección cero a red, ¿vale? Vamos a ver estas dos situaciones. Yo creo que son las dos situaciones claras que podemos tener en un sistema de autoconsumo instantáneo, ¿vale? Cuando hablamos de demanda nos referimos a las cargas que tendríamos dentro de una instalación, ¿vale? Entonces, vamos a ver las dos situaciones. La primera de ellas tendríamos, la verde representa la demanda que tenemos en nuestra instalación, ¿vale? Y aquí veis la potencia fotovoltaica disponible, ¿vale? Esto sería, pues bueno, la potencia que podríamos dar. De tal manera que la primera situación es que tenemos una demanda, un consumo superior a lo que necesitan nuestras cargas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que, bueno, pues que tal y como funcionaba la conexión a red de toda la vida, nuestro inversor funcionaría en el punto de máxima potencia, que es el que tenemos aquí en rojito, ¿vale? Marcado como en MPPT. ¿Y qué es lo que pasa? Que al tener más demanda que generación, lo que vamos a hacer es apoyarnos en la red. Ese poco que nos falta para cubrir la demanda lo vamos a tomar de la red. ¿Vale? Esto sería la primera situación en la que la demanda es mayor que la potencia fotovoltaica disponible. ¿Vale? Yo creo que esto es una situación que es clara y la vemos todos, ¿vale? Esto es una situación clara, ¿vale? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que de un momento a otro la demanda, pues imaginaros que en nuestra instalación, pues apagamos, yo que sé, pues, por deciros, unas luces o lo que sea, unas luces o un motor. Bueno, pues poneros un ejemplo. Ya veis que esto es una potencia que tenemos de 3 kW de demanda, pues bueno, que podría ser, pues, bueno, una instalación de casa tranquilamente. Baja de repente la potencia a la mitad, entonces, claro, lo que comentábamos, en todo momento la generación y la carga deben de quedar acopladas, ¿vale? Es una situación en la que la potencia fotovoltaica es mayor que las cargas, que la potencia que demandan nuestras cargas. Entonces, claro, antes estábamos trabajando en el punto de máxima potencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es que el inversor hacerlo trabajar en otro punto, de tal manera que, como veis en este punto, ya tenemos que la generación va a estar acoplada a las cargas, ¿vale? Entonces, la clave en el autoconsumo instantáneo es que la potencia que inyectemos a redes, que lo que generemos con los paneles fotovoltaicos, ¿vale? Sea exactamente lo mismo que lo que nos demanden nuestras cargas. Por eso, continuamente hay que movernos en la curva de trabajo del generador fotovoltaico. Ya no va a ser como antes, en la que en un sistema de conexión a red nos poníamos a trabajar a piñón, por así decirlo, en el punto de máxima potencia y, pues bueno, pues de ahí no nos movíamos, ¿vale? Entonces, la clave en todo este tipo de sistemas es que nosotros, pues bueno, dimensionemos la instalación, estudiemos un poco la instalación y seamos capaces de ajustar en todo momento lo máximo posible estos consumos a nuestra generación fotovoltaica. Ya veremos luego un poco cuáles se adecúan más o menos o cuáles cargas se adecúan mejor a este tipo de instalaciones. Entonces, dentro de este tipo de soluciones hay, yo creo que hay mucho campo dentro del ámbito industrial, sobre todo, también dentro del ámbito doméstico, pero prácticamente más en el ámbito industrial y vamos a ver que hay sitios en los que este tipo de soluciones son buenas y que, bueno, que permiten amortizar la instalación rápidamente, ¿vale? Bien, entonces, por hablar un poquito de las modalidades de autoconsumo, vamos a ver un poco, ya centrándonos más hacia lo que vamos a ir, es, pues bueno, vamos a ver un poco la diferencia entre lo que es autoconsumo sin limitar la potencia que generamos, ¿vale?, y autoconsumo limitando la potencia, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hemos dicho que teníamos que funcionar claramente es que toda la generación fotovoltaica, ¿vale?, se tiene que adecuar a las cargas que tenemos en nuestra instalación, ¿vale? Como veis, esta parte sería la instalación interna de nuestra vivienda o nuestra nave industrial, ¿vale?, y luego aquí lo que tenemos es la generación fotovoltaica, ¿vale? Entonces, la primera modalidad de autoconsumo sería aquella en la que, claro, tenemos, ponemos, imaginaros, pues, tenemos un consumo altísimo, ¿vale?, pues, aquí, bueno, hay representados, pues, unas cargas que, bueno, podrían ser, pues, si queréis poner motores o una carga muy alta, de tal manera que, bueno, que pongamos una generación muy pequeña. Entonces, si hacemos esta situación que sería la primera de las opciones, no limitar la generación, al ser el consumo tan elevado, toda la generación siempre la van a demandar las cargas, ¿vale? Lo que hay que tener claro es que siempre al final la energía que producimos siempre se va a quedar en el consumidor más cercano, de tal manera que al generar todo esto que generemos aquí siempre va a ir hacia nuestras cargas, que es lo que demanda la energía, ¿vale? Entonces, esta fue una de las opciones más, o sea, una de las opciones más sencillas, es decir, tenemos un consumo brutal, ponemos unas cargas, o sea, perdón, una generación fotovoltaica pequeña y entonces sabemos que siempre estas cargas se lo van a consumir, ¿vale? Esto es una solución muy sencilla y que, bueno, que vemos que si aumentamos la potencia fotovoltaica, pues habría que limitar esa potencia generada. La idea es que todo lo que generemos, ¿vale?, que no tengamos inyección hacia este sentido, hacia la red, ¿vale? Eso es la idea del autoconsumo sin inyección a cero, sino que todo lo que generemos caiga en nuestras cargas, en nuestra instalación interior. Bien, entonces, para asegurar esto, ¿vale?, pues vamos a suponer que vamos a poner una generación mayor de fotovoltaica, entonces, claro, habrá momentos en los que tengamos que manipular, o por decir dicho manipular, que tengamos que regular el punto de trabajo de dónde está trabajando nuestro inversor, ¿vale?, de tal manera que, imaginaros que aquí tenemos mucha carga, mucho consumo, ¿vale?, de tal manera que podríamos tener a su vez excedente de generación. Si tenemos excedente de generación renovable, tendríamos que una parte se la comerían nuestras cargas, pero el resto la enviaríamos a red. Esto en el caso de si no tendríamos un elemento, un elemento externo, que vais a ver que juega un papel fundamental, que es un vatímetro. Mediante este vatímetro, en un sistema de inyección a cero, lo que vamos a hacer es una comunicación a priori, pues bueno, entre el inversor, vamos a decir de momento, entre el inversor y el vatímetro, de tal manera que lo que vamos a vigilar continuamente es que el flujo de energía hacia la red va a ser nulo, ¿vale?, de tal manera que en el momento en el que tú veas que hay algo de flujo en este sentido, se envía una trama de comunicación al inversor para que cambie el punto de operación y reduzca la potencia que tiene que extraer del campo fotovoltaico, ¿vale? Entonces, como veis, siempre lo que tenemos que hacer es acoplar la generación a las cargas. Entonces, ya veis, esta se resume al final en estas dos situaciones. Es la primera, si tenemos mayor consumo, es decir, tenemos un consumo aquí en cargas más alto o igual que lo que tenemos disponible en el campo fotovoltaico, vamos a dejar trabajar al inversor en MPPT, que es como como decíamos antes. Sin embargo, en el caso de que, por ejemplo, baje nuestro consumo y tengamos sobreproducción, tendremos que acoplar esa generación a la carga y lo que el inversor está leyendo todo el rato continuamente la información que le llega del vatímetro y va a cambiar el punto de operación del campo fotovoltaico, ¿vale? De tal manera que siempre vamos a tener consumo y generación a la par, ¿vale? Esto es un poco lo que hay que tener claro. Entonces, ya veis que un elemento clave y que vamos a tener en nuestros sistemas es un elemento de medida, que en este caso es un vatímetro, que va a estar en la cabecera de la instalación y el que se va a encargar de vigilar que los flujos de energía hacia la red van a ser nulos, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro y de eso es un poco lo que va nuestro autoconsumo instantáneo, ¿vale? Que todo lo que generemos se quede en nuestras cargas, se lo consuman nuestras cargas. Y en el caso de que tengamos superávit de producción, no lo enviemos hacia la red. De tal manera que cambiaremos el punto de operación de los inversores, ¿vale? Entonces, en los sistemas de limitación de potencia, pues bueno, existen diferentes modalidades. Entonces, puede haber sistemas, vamos a empezar desde el más básico y vamos a ver los sistemas más completos, en el que, bueno, pues hay soluciones en la que, por ejemplo, podemos poner un pequeño inversor monofásico, pues yo que sé, pues por ejemplo para una vivienda, pues un inversor de 2,5 kilovatios, y bueno, tenemos aquí unas cargas que tenemos en una vivienda, y directamente lo que hacemos es conectarlo, ¿vale? Conectaríamos esta línea verde, representa un cable de comunicaciones mediante 4,8,5 con el batmetro, y pues bueno, al programarse por display, que es como un poco lo que trata de representar aquí la modalidad autoconsumo, pues simplemente el propio inversor ya se gestiona en función de las cargas que tengamos, ¿vale? Es decir, vosotros no tendríais que hacer en este tipo de instalación nada adicional. Pero ya os digo, este sería un sistema de limitación de potencia, que lo que hacemos es regular las cargas, perdón, regular la potencia generada por el inversor, en función de las cargas que tengamos, ¿vale? Esta sería la instalación más sencilla. Luego veremos que además de esto existe la posibilidad de regular cargas, ¿vale? Es decir, porque la idea de un poco lo que comentamos del principio es eso, que seamos capaces de aprovechar al máximo este sistema. ¿Y cómo podemos aprovechar al máximo este sistema? Pues haciendo que cuando tengamos más sol, por así decirlo, pues aprovechemos esa energía disponible para enviárselo a las diferentes cargas, que es lo que vamos a tratar de ver en este webinar. Pero ya os digo, vamos a empezar de la opción más sencilla, que sería un sistema de alimentación de potencia, que no regulamos cargas y que, bueno, que generamos en función de lo que nos está pidiendo nuestra instalación, como puede ser, yo qué sé, una casa o lo que sea. No hacemos una limitación de... O sea, no hacemos una regulación de cargas. Esto es lo más sencillo. Pues vamos encendiendo, apagamos luces y en función de las cargas que tengamos, va a ir el vatímetro viendo el flujo de potencia que tenemos hacia la red y esto lo va a ir regulando, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una cosa de las que tenemos que tener claras, ¿vale? Es qué es lo que hablamos por flujo de potencia cero, ¿vale? Entonces, el flujo de potencia cero es una de las cosas que hemos estado trabajando, que, por ejemplo, que nos lo hemos estado viendo con una de las eléctricas más importantes, que es Iberdrola, como lo hemos solucionado, y entonces lo que hemos definido es el cero. Hay que entender que, por ejemplo, si estamos generando 2,5 kilovatios, por poner un ejemplo así a nivel familiar, 2,5 kilovatios y tenemos 2,5 kilovatios, imaginaos que estamos tomando toda la energía, es decir, que nuestras cargas aquí están tomando toda la energía y por lo que sea, de repente apagamos todas las cargas al mismo tiempo, pues hay que entender que esto es, al final, un sistema físico y no podemos pasar de, por así decirlo, de 100 a 0 en nada. Entonces, siempre hay un transitorio y un tiempo de respuesta, ¿vale? Que eso es un poco lo que se ha acordado y lo que tenemos homologado con la eléctrica que es, por ejemplo, Iberdrola. Entonces, eso, como el cero, el cero nosotros lo hemos definido en conjunto con este grupo de trabajo de Iberdrola, como con un tiempo de respuesta, independientemente del nivel de carga, de 2 segundos y un error del 2% en estado estacionario. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como el cero y lo que se ha acordado y lo que tenemos certificado con Iberdrola. Entonces, aquí ya hay varias cosas que hay que tener claras. Una es que, para que esto funcione correctamente, pues hay gente que dirá, bueno, pues podríamos usar cualquier batímetro. Pues no, en principio hay que utilizar el batímetro que nosotros, pues bueno, suministramos como un kit, ¿vale? Entonces, con este batímetro sí que vamos a ser capaces de asegurar estos tiempos de respuesta y asegurar esta precisión, ¿vale? Porque todos los elementos externos que necesitemos para hacer las medidas requieren, pues, una determinada precisión y por eso, pues bueno, el batímetro es uno de ellos. Otro va a ser los transformadores de corriente, ¿vale? Que los transformadores de corriente, ya veremos que es sobre todo de cara a instalaciones mayores. Pero ahora, por no liar, y yo creo que lo vamos a ver luego bien claro en los diferentes modos, es, pues bueno, pues, los diferentes modos de autoconsumo que tenemos, pues bueno, vamos a ver bien claro estos dos componentes, ¿no? Entonces, que os quede bien claro, el batímetro va a ir conectado, perdón, aquí habría que poner el batímetro, va a ir conectado con el inversor mediante 485, ¿vale? O con el MS Manager y, pues, tiene que tener una determinada precisión. Que por eso nosotros facilitamos ya esta referencia, ¿vale? Bien, y aquí es un poco el certificado, pues bueno, que veis que tenemos con, pues bueno, que ya hicimos con Iberdrola, ¿vale? Entonces, esto es un poco, pues, que veáis que el papel lo tenemos, que es un poco la instalación a la que... Vamos a abrirlo un poco para que lo veáis. Entonces, esto es un poco el documento al que hacemos referencia, ¿vale? Pues entonces, pues bueno, aquí tenéis un certificado, pues de que... del sistema fotovoltaico, de los datos técnicos, de según qué normativa y luego, pues claro, pues con qué unidades, con qué batímetro lo realizamos y luego, pues bueno, pues te pone el tipo de instalación que se puso a prueba, ¿no? Entonces, claro, esto tiene, pues... pues está certificado de esta manera. Ya veis que todos los elementos con los que se ha utilizado, pues tiene una certificación, ¿vale? Entonces, pues bueno... Entonces, también deciros que... que otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que en las instalaciones, como veréis, otro de los parámetros clave va a ser el número máximo de unidades en paralelo que se pueden conectar. ¿Vale? Entonces, lo digo porque igual en una instalación monofásica queremos poner cuatro en paralelo, entonces, o sea, o no se pueden poner infinitos, sino se pueden poner un determinado máximo de inversores en paralelo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que asegurar lo que comentábamos, el máximo número de... o sea, la precisión y el tiempo de respuesta que es lo que estábamos hablando, ¿no? Bien. Creo que lo habíamos dejado por aquí. Bien. Este sería el documento que estábamos viendo y luego aquí, pues, tenemos una gráfica para que os hagáis una idea de cómo funciona el sistema y lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, dímese. Sí, perdón, Juan Carlos. Era un poco para aclarar. Porque me preguntaba, Juan José, si el certificado lo hace legal o más que el certificado lo haga legal, si permite legalizar la instalación, un poco ese detalle, si lo puedes volver a repetir. Sí, bueno, sí, al final con este certificado la idea es que, bueno, pues, es una manera de asegurar de que, pues, bueno, ya sabéis que lo que... pues, una de las cosas que te piden, pues, en este caso Iberdrola pide es que la inyección de corriente o de potencia red es cero. Entonces, nosotros, ¿vale?, al hacer este sistema con este documento, que es una de las cosas que te puede pedir la eléctrica, es decirte, oye, ¿cómo me aseguras que la inyección, o sea, que no vuelcas energía hacia mi red? ¿Vale? Entonces, lo que haces con este documento es, por así decirlo, es certificar, bueno, que ya veis un poco lo que... de lo que consta, es que la energía que, o sea, que no vas a volcar esa energía hacia red o que lo haces con estas características determinadas. ¿Vale? Luego, el tema de legalizar tu instalación o lo que sea, pues tendrá que ser industria o tendrá que ser quien sea, ¿no?, en la comunidad autónoma o, bueno, pues el proceso legal que siga. Pero, igual, una de las cosas que te pueden exigir es esta, ¿no?, que como tú aseguras que no vas a hacer ese vertido hacia la red, ¿no? O, yo que sé, pues igual te decía, y no pones un relé externo para asegurar que no inyectas a red, no, pues tengo este certificado que asegura esto y con esto te cubres, pero al final te tendrá que legalizar, entiendo que, industria y luego esto es una de las cosas adicionales que te pueden pedir en la eléctrica, ¿no? Que si no tienes esto, pues obviamente no puedes, no podrás poner en su red los inversores de conexión a red. En nuestro caso sí, porque tú puedes presentar este documento, este papel, y decirle, mira, yo cumplo con estas condiciones que, pues bueno, si las redes y verduras las tenemos aceptadas y puedes funcionar, ¿vale? No sé si con esto he respondido, pero es un poco la idea de este documento el significado que tiene, ¿no? No quiere decir que con este documento ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sino que es una manera de asegurar o de que tú puedas demostrar legalmente que los componentes de tu instalación cumplen con estas características en cuanto a inyección cero. Vale, el tema de certificados para otras regiones que funcionen con Endesa más justo no está. ¿Alguna cuestión más respecto a esto? Sí, teníamos, Enrique nos preguntaba si había algún tipo de certificado o previsión de hacer algún certificado similar para homologarlo con Endesa o un poco según criterios Endesa para las zonas donde están. Pues bueno, nosotros en principio estamos trabajando en esta línea y que, y bueno, entonces claro, a día de hoy pues tenemos esto. en cuanto, claro, nosotros los requisitos de Endesa pues a ver qué te pide pero igual o sea, ya te digo que puede ser trasladable o igual es la cuestión de plantearle esto a Endesa, o sea, decirle yo quiero usar esto con estas condiciones de no inyección y ver, o sea, que pongan ellos la alternativa o que te digan sí, no, entonces claro, esto al final es nosotros también necesitamos ese feedback, que la gente nos diga pues me piden esto, esto otro, al final todo este tema de autoconsumo instantáneo lo hemos ido trabajando a base de la necesidad que había y cómo ha ido, o sea, entonces pues bueno, pues hemos empezado con Iberdrola pero igual pues bueno, pues se habla con Endesa y dice no, a mí me piden esto, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo sí, cómo no, entonces también necesitamos un poco que la gente nos, en ese sentido, nos, a través de vosotros el distribuidor a través de preguntas a nosotros, pues poco a poco ir hacia adelante entre todos, que es un poco lo creo que lo que se trata en este tema. Vale, una cosa más, entonces la cosa yo creo que en este caso es verlo y eso. Sí. Sí, luego, bueno, luego Pablo si puede al final de la sesión que nos comente que nos comente bueno, un poco nosotros como distribuidor que estamos haciendo suministro a nivel nacional, España y Portugal, sí que un poco estamos sirviendo equipos distintamente yo creo que en todas las regiones de España, eso luego Pablo un poco nos podrá ampliar. Sergio, me quería confirmar un poco si la insuasión se considera como interconectada porque estamos trabajando en paralelo con la red y yo creo que sería afirmativa la respuesta y luego un poco tengo otra pregunta vale y luego una pregunta de Heitor en referencia que si la potencia es que no me no sé si ahora mismo no me lo he hecho, perdón era menor que la potencia de consumo con el inversor si se dieran momentos en que sobrara energía la potencia de rent pues menor que la potencia consumida sí si el excedente iría a la red que creo que con el antivertido lo que haremos será frenar no sé si es si es correcto eso es entonces eso es entonces es correcto entonces yo creo que eso que comentas se ve claramente en o lo que tratamos de verlo es en esta transparencia que es un poco lo que comentaba Heitor entonces Heitor dice estamos en un momento en el que tenemos toda la demanda instantánea toda la potencia imaginaros que estamos viendo que es una potencia de una instalación de 3 kilovatios nos están pidiendo los 3 kilovatios y de repente boom pues tenemos una situación de superávit de producción y lo que tenemos es que la demanda en este nivel vale entonces como bien comenta José Antonio entonces lo que hay que hacer es cambiar el punto de operación de este punto donde estábamos al punto donde pues donde hay que hacer es equiparar la producción a la demanda vale entonces que es lo que va a pasar que el batímetro va a ver que va a ver un excedente de potencia que va a desear a la red y lo va a hacer al inversor bueno pues lo que tienes que hacer es cambiar la tensión de trabajo vale cambias la tensión de trabajo de tal manera que te vas a este punto de trabajo vale de tal manera en la que ahora ya ves que la verde y bueno donde se cruzan la verde y la curva de generación y va a ser ahí donde vamos a trabajar vale de tal manera que como decía Hittores entre comillas frenará el inversor para que no no pues eso no no enyecte esa red es excedente porque al final ese excedente sería esta altura que tenemos aquí más o menos si estamos trabajando a 3 kilovatios pues ya veis que es aproximadamente casi 1,5 kilovatios y la idea de esto es esos 1,5 kilovatios no vayan hacia la red sino que siempre se queden en nuestras cargas vale de acuerdo vale de momento creo que podemos podemos seguir bien entonces simplemente vale bien entonces como movemos lo que quería ver un poquito es lo que hacíamos un poco referencia al tema este de inyección cero que yo creo que se ve muy claro en esta gráfica vale en esta gráfica lo que estamos monitorizando es por un lado como varían la potencia de las en la verde vale por así por así decirlo tendríamos lo que son las variaciones de carga y luego en la amarilla tendríamos como responde el inversor vale entonces cada uno de estos cuadros hacia la derecha cada uno de estos serían tres segundos vale y en altura pues cada uno de ellos serían 500 voltios o sea 500 vatios perdón entonces de tal manera que estamos hablando de un sistema de 500 un kilovatio uno con cinco dos kilovatios aproximadamente ¿no? entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasa en este sistema en este sistema vemos que inicialmente tanto el inversor como las cargas van acopladas y de repente vamos a hacer un escalón desde dos kilovatios ¿no? aproximadamente que hemos dicho hasta prácticamente cero entonces ya veis que hacemos muy brusco el cambio y luego la amarilla cómo va reaccionando el inversor ya veis que que este tiempo de reacción pues si esto hemos dicho era que tres segundos pues con creces o sea esto es inferior a los dos segundos de tal manera que aquí de nuevo vuelven a estar acoplados generación y o sea la potencia por el inversor y las cargas ¿vale? y ahora de repente vamos a hacer otro escalón desde prácticamente cero que ya veis aquí que está la referencia hasta los dos kilovatios entonces ya veis esta diferencia que no llega a los dos segundos pues bueno ni de lejos entonces ya veis cómo luego esto van otra vez solapadas las dos curvas y luego pues vamos haciendo cambios de la verde y la amarilla que es la respuesta del inversor entonces estos son cambios muy bruscos que bueno que estamos haciendo y que veis cómo el sistema se va comportando por eso es lo que comentábamos que esto al final es un sistema físico y pasar de los dos kilovatios a cero pues hay un pequeño tiempo de reacción que es lo que se necesita ya veis que esto es en un inversor pues de esto es para hecho para un inversor pequeñito de 2,5 pues ya veis lo que lo que representa entonces un poco para que entendamos un poco qué es eso del cero el cero pues el cero hay que fijarlo de alguna manera porque esto al final es un sistema físico que es lo que comentamos y siempre tienes un pequeño transitorio que es lo que tratamos de ver en esta en esta gráfica esto es lo que se acepta y lo que aprobamos como autoconsumo cero siempre acoplados lo que produce el inversor a las cargas excepto en esos pequeños transitorios bruscos que nos tenemos que acoplar vale entonces para hacer todo el tema de autoconsumo pues tenemos diferentes opciones vamos a tener instalaciones monofásicas vale y trifásicas vale vamos a poder cubrir toda la gama de potencias que necesitemos bien pues en cuanto a instalaciones monofásicas aquí estamos hablando de uno de los kits vale pues que sería para el ingeconsum light que sería un poco el inversor monofásico que yo creo que más conocemos que sea respecto a engetean un poco por así del modelo que es más antiguo y luego tenemos one play vale diferencias de uno y con otro veremos pero a nivel de instalación y que es lo que vamos o sea a partir de lo que vamos a ver es como se instalarían o como se montarían los diferentes tipos de instalaciones de autoconsumo indirecto vale bien entonces eso por un lado en cuanto a instalaciones monofásicas en cuanto a instalaciones trifásicas ya veis que no vamos a perdón no vamos a distinguir entre si es una instalación hecha con inversores monofásicos si es con trifásicos no vamos a distinguir dos cosas principalmente una es que estemos trabajando hasta 65 amperios por fase y la otra es que trabajemos a más de 65 amperios por fase ¿por qué hacemos esta distinción? porque muy sencillo pues una de dos es porque hacemos hasta 65 amperios por fase vale en hasta 65 amperios por fase vamos a hacer una medida directa eso que significa que vamos a poner directamente en la cabecera de la instalación vale nuestro batímetro que teníamos homologado por así decirlo y que es capaz de aguantar hasta 65 amperios por fase en el momento en que subamos esos 65 amperios por fase tenemos que colocar un elemento externo que es lo que comentábamos antes para hacer la medida que sería un transformador de corriente vale con ese transformador de corriente vamos a ser capaz de medir para más de 65 amperios por fase y de ahí podremos cubrir una amplia gama de potencias entonces veremos para asegurar lo que veíamos antes que era la no inyección y los tiempos de respuesta veremos cuáles son las características que tiene que tener ese transformador de corriente luego ya nos no nos importa que sea un transformador de núcleo abierto como sea porque constructivamente hay muchísimas formas de esos transformadores pero si las características técnicas que vamos a hablar entonces lo más fácil para ver todos estos kits vale más que nombrarlos aquí es que los veamos cómo se instalarían en los diferentes configuraciones y tipos de instalaciones que tenemos vale bien en cuanto a instalaciones monofásicas vamos a ver la primera y la más sencilla en esta instalación vamos a identificar por un lado que tenemos la red el batímetro este estaría conectado en la cabecera de la instalación eso es muy importante que lo tengáis en cuenta esto tiene que estar en la cabecera es decir pues en serie con el interruptor de control de potencia por si lo queréis ver de esa manera y luego lo que tenemos es todas las cargas que tenemos en la instalación vale y bueno pues aquí nos conectaríamos con el inversor vale con el inversor el pues bueno es un inversor monofásico que en este caso nos valdría el inge con su un light que es el que el de siempre o también el one play vale el one play nos valdría para hacer este tipo de instalaciones de momento no vamos a hablar más de un inversor u otro simplemente que sepáis que ambos son inversores monofásicos una instalación monofásica sin control de carga sería esta directamente batímetro en la cabeza de la instalación conectados mediante 485 y ya directamente en función de las cargas que tengamos pues el inversor es capaz de acoplar generación y carga vale que es muy importante lo que aquí este inversor es capaz de autogestionar por si solo el sistema de autoconsumo vale esto sería un autoconsumo sin control de carga esto es muy importante que quede claro que luego veremos todo el tema de control de cargas de que va a constar este kit bueno pues tampoco creo que haya que extenderse demasiado pero por ejemplo va a ser el batímetro que es un poco la referencia que utilizamos para asegurar pues lo que comentamos los tiempos de respuesta y los errores de medida de estas características y luego un conector de 485 que es lo que necesitamos simplemente con esto ya tendríamos directamente lo que es un sistema de autoconsumo sin control de cargas vale totalmente operativo vale bien vamos a pasar a otro tipo de instalaciones que van a ser instalaciones trifásicas con medida directa vale entonces aquí vienen un poco las diferentes formas de hacer las instalaciones trifásicas entonces la primera de ellas es vamos a ver un poco todo lo que es la instalación y cómo funcionaría vale vamos a ver poco a poco los elementos tendríamos por un lado la red que es lo que tenemos que tener siempre porque son recordar inversores de conexión a red vamos a tener un elemento de medida en la cabecera de la instalación vale que en este caso va a ser un perdón un batímetro de medida directa y eso por qué porque no vamos a superar los 65 amperios por fase o sea es muy importante que sepamos ahora cómo son nuestros consumos vale por qué porque si superamos esos 65 amperios por fase pues tendríamos peligro de dañar este elemento de medida que tenemos en la cabecera de la instalación vale eso es eso es muy importante que tengáis claro antes de hacer o de decidir cómo cómo vais a hacer las instalaciones no y luego a continuación pues bueno tenemos nuestras cargas bien esta instalación ya veis cómo la hemos montado la hemos montado con con inversores monofásicos en vez de con un inversor trifásico vale esto se puede hacer del siguiente modo nosotros cogeríamos el batímetro lo conectaríamos con el MS Manager vale el MS Manager es la primera vez que lo introducimos aquí y de momento vamos a verlo como que es un elemento que se va a encargar de enviar consignas de potencia a los diferentes inversores vale ahora vamos a ver un poco todo esto poco a poco pero no hay que quedarse con que este elemento es únicamente y exclusivo para enviar consignas de potencia vale porque sería quedarnos con el 10% de las capacidades de este elemento además de las consignas de potencia va a ser este mismo elemento el que luego nos va a permitir hacer control de cargas en esta transparencia no estamos haciendo control de cargas simplemente vamos a ver cómo sería un control o sea perdón un sistema sin control de cargas vale es decir acoplar la generación a las cargas pues que se pueden estar moviendo en una nueva industria etcétera sin controlar cuando queremos que entren unas u otras vale bien entonces ¿cómo lo estamos haciendo? pues haríamos cada uno de los inversores monofásicos si aquí tenemos fase y neutro como podéis ver conectaríamos cada uno de los inversores a la fase y al neutro lo mismo pues haríamos en pues con otro inversor fase neutro y con otro inversor fase neutro aquí ya veis que así formaríamos un sistema trifásico de alimentaciones ¿vale? bien ¿qué es lo que estamos haciendo? eh estaríamos enviando las consignas a cada uno de los inversores monofásicos entonces este tipo de instalaciones es por ejemplo eh es interesante cuando tenemos consumos cuando tenemos cargas que son desequilibradas o tenemos previsión de que en nuestros sistemas eh pues yo que sé instalaciones que con el tiempo van a ampliarse tengamos consumos desequilibrados ¿por qué? porque con con este sistema que estamos mostrando aquí eh lo que hacemos es eh poder enviar una consigna a cada una de las fases ¿vale? es decir si aquí tenemos por poner un consumo de 5 amperios un consumo de 10 y un consumo de 7 y medio por poner unos valores ficticios para que veamos un poco el ejemplo es decir hemos dicho en la fase R tenemos 7,5 amperios de consumo en la S 5 amperios de consumo y en la T 3 ¿vale? con este sistema trifásico lo que podemos hacer es que si necesitamos esos 5 o sea esos 7 amperios dárselos a la fase R los 5 dárselos a la fase S y los 3 dárselos a la T ¿vale? de tal manera que así lo que haríamos es que aunque el sistema esté desequilibrado podríamos mandar la potencia que necesita cada una de las fases ¿vale? entonces es una de las razones por las que un sistema trifásico hecho con monofásicos tiene sentido ¿vale? es una de las principales razones que yo creo que lo pone bien claro aquí abajo cada una de las fases recibiría su propia consigna de potencia ¿vale? perdón no sé si se me ha salido bien voy a coger el puntero bien que es un poco lo que veíamos ¿no? esto es muy claro yo no sé si tenéis alguna duda pero esto es muy claro es decir lo que haríamos es cada una de las fases tendría su consigna de potencia en función de los consumos que tuviésemos el resto del sistema vamos a ver cómo estaría en global montado ¿no? pues tendríamos comunicación de 485 con el MS Manager y luego ya de aquí digamos aquí veis que tiene una boca de Cernet hacia un switch ¿vale? este switch es un switch comercial nosotros lo suministramos por tratar de dar todas las facilidades pero al final es un switch que lo podéis comprar en cualquier tienda de informática y es y es compatible eso no hay problema y ya cada uno de los inversores entraríamos con ese cable de Cernet de tal manera pues que bueno así recibiría cada uno su comunicación estos sistemas pues bueno podríamos ampliarlos en potencia ¿vale? esto hay que tener en cuenta esa limitación que veíamos en el certificado de hasta 4 inversores en paralelo es decir a cada uno de los inversores que está trabajando en las fases podríamos ir agregándole más inversores a esa fase ¿vale? no puedes agregar todos los que será porque obviamente tienes que asegurar ese tiempo de respuesta y esa precisión pero si puedes agregar más para poder pues aumentar la potencia del sistema ¿no? ya os digo que por ejemplo este tipo de sistemas es muy interesante cuando tenemos un sistema que por ejemplo ya está construido en una instalación industrial vemos que los consumos son desequilibrados y bueno pues esto es puede ser interesante ¿no? o por ejemplo cuando hacemos una nueva instalación y vemos que en el futuro esto va a tener pues se va a desequilibrar por previsión de ampliación ¿no? bien entonces lo que veíamos ¿de qué consta principalmente este tipo de instalación? pues bueno del batímetro que es el que hemos estado comentando anteriormente y luego tendríamos el MS porque al final como vamos a tener que necesitar hacer ese envío de consignas de potencia pues claramente lo necesitamos si no no podemos decirle a cada fase cuál debe ser su potencia ¿no? bien y luego pues lo que veíamos el switch tenéis la referencia pero ya os digo que es un elemento comercial ¿vale? lo podríais conseguir vosotros incluso más económico en cualquier otro proveedor ¿vale? de informática bien otra manera de hacer la medida directa con instalaciones trifásicas ¿vale? en este sentido pues tendríamos por ejemplo los no lo he dicho antes las otras instalaciones las hemos visto con IngeConsan OnePlay o sea perdón con Lite pero lo podríamos hacer con OnePlay ¿vale? independientemente de que sea Lite o OnePlay se puede hacer igualmente entonces vamos a ver ahora instalaciones trifásicas con medida directa ¿de qué costarían? pues un poco lo que veis aquí como siempre un elemento de medida en la cabecera de la instalación es decir 65 amperios máximo que es lo que aguanta por fase de lo que tendríamos en este sistema y luego un equipo trifásico ¿vale? entonces por ejemplo el ThreePlay que es uno de los nuevos equipos trifásicos que tenemos ¿qué es lo que pasaría aquí? pues estaría comunicado con el vatímetro mediante 485 de tal manera pues que lo que haríamos es que el flujo de potencia que va hacia la red vigilar que sea cero con la idea de que siempre se quedase todo consumiéndolo en las cargas ¿vale? bien entonces en este tipo de sistemas trifásicos hay que tener muy claro además de cuánto es el consumo máximo también un poco para hacerlo bien y no tener problemas en este tipo de sistemas es estudiar un poquito el consumo que tenemos ¿vale? y me refiero a lo siguiente podemos tener un sistema trifásico vamos a poner valores redondos para que nos entendamos consumo de la fase R 20 amperios consumo de la fase S 10 amperios consumo de la fase T vamos a poner una burrada para que todos nos entendamos 1 amperio ¿vale? bien si hacemos un sistema trifásico en el que tenemos 20 10 y 1 amperio ¿qué es lo que pasa? que para asegurarnos que el flujo de potencia hacia la red siempre va a ser cero esto es un inversor trifásico y siempre pues la idea es que generan equilibrado es decir la corriente que le vamos a enviar por las por las tres fases que le inyecta va a ser la misma la manera de que no inyectemos corriente a la red va a ser tomar la corriente de referencia la menor de las tres por así decirlo de tal manera que claro si podemos imaginar un equipo de 20 kilovatios un valor 10 o sea o los 20 los 10 y los 1 amperio pues podemos poner un inversor de de 20 kilovatios que como siempre lo que va a ocurrir aquí es que vamos a enviar la mínima consigna de corriente ¿vale? entonces esto hay que tener un poco de cuidado de cómo están esas fases de desequilibradas porque claro igual pensamos hacerlo en un sistema trifásico si se nos ha ido el sonido un segundo si parecía que era poner restablecimiento vale ahora si me habéis si ahora si nos habéis un segundillo ahora ya tengo un segundo si sigo adelante vale bien vamos a volver otra vez un poquito a explicar por si porque no sé exactamente donde se me ha cortado pero al final lo que quiero que quede claro en este tipo de instalaciones es que está muy bien que se puede hacer con equipos trifásicos pero ahora hay dos cosas claras que tenemos que tener en cuenta es lo primero cuánto va a ser nuestro consumo máximo porque claro tenéis que pensar que en situaciones por ejemplo que sea por la noche obviamente no tenemos fotovoltaica y toda la potencia de las cargas en el caso que tuviésemos el peor caso las vamos a demandar desde la red entonces lo primero que tenemos que ver es que no vamos a romper este elemento de medida y lo segundo que tenemos que ver si pensamos en hacer una instalación trifásica con equipos trifásicos es lo siguiente que ver un poquito esos consumos porque si tenemos mucho desequilibrio y tenemos una de las fases con muy poca potencia pues podemos poner un equipo muy grande pero no lo vamos a aprovechar simplemente por lo que os comentaba que la manera de no inyectar hacia la race es tomar como referencia la que tengamos como menor de las tres ¿vale? entonces de ahí es un poco ya como instaladores que analicéis cuál va a ser lo mejor para vuestra instalación ya veis que se puede hacer a partir de monofásicos como de trifásicos ¿vale? entonces con la idea de poder suplir todas o poder cubrir todas las necesidades que tengáis en las en las diferentes instalaciones ¿no? bien y entonces ya es donde empezamos a introducir más elementos en el sistema ya veis que por ejemplo volvemos a hacer ahora una instalación monofásica perdón una instalación trifásica hecha con monofásicos esta sería exactamente igual que la que hemos visto al principio pero hemos introducido un nuevo elemento por fase ¿vale? el nuevo elemento serían los transformadores de intensidad que es a los que hemos hecho referencias desde el principio de la presentación ¿vale? ¿y por qué? porque como os comentaba pues al final el batímetro es un elemento de medida que llega hasta 65 amperios y la forma de hacerlo en el momento que tengamos más consumo de esos 65 amperios es de manera indirecta ¿vale? y la manera indirecta es colocar en serie en cada una de las fases ¿vale? esos elementos de medida los transformadores de intensidad Ingetean no los suministra decimos qué características tienen que tener para que cualquier proveedor eléctrico pues os los pueda facilitar ¿vale? ya no cualquier instalador o sea cualquier almacenista eléctrico os lo pueda suministrar entonces ¿cómo funciona el sistema? pues bueno lo mismo en vez de conectar directamente el batímetro a la cabecera de la instalación lo que tenemos que tener a la cabecera de la instalación son los transformadores de intensidad ¿vale? y luego ya después de los transformadores de intensidad colocar el batímetro ¿vale? entonces esa es la única diferencia que teníamos respecto a las instalaciones trifásicas con medida directa ¿vale? voy a volver un poco para atrás para que veamos la diferencia y no nos volvemos locos ya veis que este era lo que habíamos planteado inicialmente con la medida directa y lo único que hemos hecho en la medida indirecta es que en vez de medir directamente con el con el batímetro vamos a medir con los transformadores de corriente ¿vale? eso es la única diferencia que hemos introducido de tal manera que el resto del sistema es totalmente análogo nos comunicamos con 485 con LMS y luego pues a través del switch las diferentes consignas de potencia a los inversores monofásicos en el caso pues lo que comentábamos que tuviésemos un sistema desequilibrado o bueno nos interese hacerlo con equipos monofásicos por la razón que fuere ¿no? bien el kit que consta en este tipo de instalaciones de un batímetro que este batímetro exteriormente parece que es el mismo que el de medida directa pero es diferente tiene otra referencia ¿vale? que esto está todo catalogado pues es decir mira tengo una instalación de más de 65 amperios necesito hacerlo con trafos de corriente entonces con que nos digáis eso ya o con que lo digáis al proveedor o en este caso pues si lo necesitéis pues a suministros o ruña pues dicen oye pues necesitamos esto pues ya vamos a saber o ya van a saber que es lo que necesitéis exactamente ¿vale? bien que sería en este caso el batímetro más el MS Manager para que podáis hacer pues bueno esta parte de la instalación ¿no? bien y luego pues la otra parte de instalaciones trifásicas con medida indirecta ¿vale? pues sería exactamente análogo a lo que habéis visto anterior ¿vale? pues pero la única diferencia lo que os comentaba que vamos a meter en vez de directamente el batímetro en la cabecera de la instalación metemos unos elementos de medida que nos permiten medir más de los 65 amperios y luego ya pues poder hacer la medida y que le lleguen esas consignas al inversor ¿vale? bien sería totalmente análogo ya veis que se puede hacer tanto con inversores monofásicos trifásicos con los nuevos Freeplay los Oneplay entonces eso es un poco las diferencias ¿no? o sea ya veis que esto es muy versátil ¿no? por así decirlo lo mismo que si queréis utilizar pues otro tipo de inversores pues bueno hay equipos con transformador que no sé si es el el caso que tengáis que utilizarlo pero ya veis que para una medida directa es la misma configuración ¿vale? esto es lo mismo que teníamos antes un vatímetro en la cabecera de instalación el pues bueno el MS para poder comunicarnos con el CERN y ya pues inyectamos en en equilibrado las tres fases ¿no? entonces ya veis que no se requieren muchos elementos adicionales para hacer la instalación pero sí tener dos cosas claras a la hora de hacerlas ¿no? pues ver un poquito cuánto es el máximo consumo y por otro lado pues ver ese grado desequilibrio si es que estamos pensando en hacerlo con equipos trifásicos ¿no? pues que aprovechemos el equipo ¿vale? como tenemos que aprovecharlo bien y lo mismo ya veis que bueno aquí por ejemplo sería un equipo de 100 kilovatios y tranquilamente podríamos hacer este el mismo sistema la misma configuración que hemos visto anteriormente ¿vale? entonces ya veis que no es que sea equipos monofásicos que sea trifásicos no o sea son con nuestra gama de equipos de conexión a red siguiendo un poco estos patrones o estos diferentes modelos de instalaciones prácticamente podéis cubrir todas las las instalaciones ¿no? que que os surjan ¿no? pues ya veis que es exactamente lo mismo los trafos de corriente para medir el elemento de medida indirecta y ya vamos a los inversores en cuanto a los inversores internamente vais a ver que son el mismo inversor que esto es una configuración que se hace a través de bueno pues que estará configurado pues para que reconozca estos aparatos y ya está no tiene más más misterio ¿vale? lo de siempre tener en cuenta que siempre se envía la misma consigna de potencia para las tres pases y que se tomará la que vea en el menor consumo ¿vale? entonces eso sí que hay que tenerlo claro ¿vale? bien y entonces por ver un poquito una visión global de todo esto de todo este de todo este sistema vamos a ver los de medida directa ¿vale? que pues sistemas trifásicos como ya he dicho que sería lo que veis siempre el batímetro en la cabecera de la instalación y el resto de equipos ¿vale? y ya veis que pues podemos utilizar los monofásicos aquí está puesto con lite para que veáis que desde los lite se pueden utilizar hasta los nuevos one play los podríamos utilizar para hacer el tema de autoconsumo ¿vale? entonces aunque lo veáis los ingresos en lite pues bueno es extrapolable a los equipos monofásicos nuevos one play ¿vale? lo mismo que aquí pues por ejemplo se han puesto algunos equipos de referencia pero bueno ya habéis visto que antes hemos puesto un inversor de 100 kilovatios y bueno pues sería totalmente correcto ¿no? hacer la instalación lo mismo que con los nuevos equipos three play ¿no? pues lo importante ya veis que es que sean equipos de conexión a red y bueno en principio lo que hay que tener en cuenta es la potencia que va a pasar por el elemento que vamos a medir y como van a consumir nuestras cargas ¿no? que eso es un poco el chip que tenemos que cambiar respecto a lo que teníamos en un sistema de autoconsumo o sea en un sistema de conexión a red que ahí nos preocupábamos de conectar los inversores y ya está o sea y no había más entonces aquí sí que hay que mirar un poquito más pero tampoco algo excesivamente complicado bien entonces para autoconsumo con medida indirecta pues esto es un poco sería la foto de cómo serían las diferentes tipos de instalaciones veis que siempre la medida es con los trafos de intensidad ahí y y luego los diferentes tipos de equipos ya veis que que no hay que no hay gran diferencia ¿no? sí que hay diferencia por ejemplo entre los equipos trifásicos ¿vale? estos trifásicos por ejemplo el clásico en G-Consand el de 100 kW o el de si ¿no? que podríamos tener aquí y estos nuevos triplaces que además si vamos a si vamos a hacer una instalación sin control de cargas pues bueno vamos a poder reducir este elemento ¿no? que es el el MS ¿no? entonces vamos a poder ahorrar más componentes en la instalación ¿no? entonces respecto eso es la única diferencia ¿no? que con los equipos post-triplay si no vais a hacer control de cargas vamos a simplificar aún más la instalación ¿no? si lo queréis hacer por ejemplo con un equipo de 100 kW pues sí ya necesitamos hacerlo de esta manera ¿no? pero con los nuevos por ejemplo los triple ya podríamos hacer directamente pues con el cable de 485 y a funcionar como autoconsumo ¿vale? bien entonces una vez que hemos visto todo lo que hemos visto hay que tener claro que todo lo que hemos visto en estas transparencias anteriores lo mismo que que en medida indirecta como en medida directa hemos estado hablando todo el rato de no verter o solamente nos hemos preocupado de no verter energía hacia la red ¿vale? Juan Carlos perdón un segundo entonces no hemos hablado nada de las cargas y las cargas sí dime sí era un poco para para confirmar porque me estaban sí sí te escucho me estaban preguntando para controlar las fases descompensadas no sé si has puesto antes una diapositiva donde se veía cómo se podía hacer con equipos un lite instalaciones más de más de 18 kilovatios en lanzando nueve o seis equipos no sé si tienes por ahí una diapositiva para ver el ejemplo es que me preguntaban cómo con fases descompensadas cómo configurar la instalación o si se puede hacer con más de tres equipos de seis kilovatios o simplemente bueno un poco comentarles la solución en principio sí bueno depende de cada modelo de inversor no recuerdo pero cuántos son pero ya te viene determinado el número máximo de inversores que puedes paralizar creo que son cuatro en el que hemos visto que eran de cinco kilovatios eran cuatro vale entonces cómo harías por ejemplo no tengo aquí la diapositiva pero yo creo que que igual lo podríamos preparar en un momento veis ahora mi pantalla así si si no entonces la idea de esto es que ahora lo tengo agrupado la idea de esto sería coger este inversor vale lo pondríamos aquí por ejemplo pondríamos otro aquí vale de tal manera que pondríamos no sé si estáis viendo un poco lo que hago vale esta conexión que tenemos aquí de la fase T y la fase N vale haríamos lo mismo de la fase T y la fase N que vendría a la salida del inversor vale pero ahora en este caso no haríamos una conexión más de Cernet con el inversor sino lo que haríamos a uno llevaríamos el Cernet y del otro iríamos conectados con 485 vale y si tuviésemos otro inversor más hacia la izquierda lo que haríamos es lo mismo en cuanto a potencia conectaríamos a la misma fase a la T y a la N y llevaríamos del 485 de este otro cable de 485 al siguiente no sé si os queda un poco más o menos así claro pero o si me he explicado bien pero es que ya lo siento pero no tengo ahora la transparencia justo para que vale no para que lo veáis sin problema yo creo que eso el resumen es que que a la fase comunica por por el internet en el switch que va al MS y luego los equipos que vienen en la misma fase monofágicos van por RS485 al si eso es entonces tú vamos a que no importa como eso es entonces yo bueno aunque estropeé un poco la presentación no me no me preocupa vale entonces tendríamos este que es el cable de 485 pues para que os hagáis una idea pues pondríamos el otro aquí vale pues ponerlo de alguna manera en cuanto a potencia para una misma fase no la dibujo pero porque al final sería todo conectado si los que pongamos serían conectados a la fase entre T y N vale y luego si ahora tendríamos otro pues haríamos lo mismo no pues haríamos así vale y haríamos la conexión de 485 así las fases pueden eso sería un poco la idea ya veis como sería ahora no diríamos vamos que luego las fases podrían ir descompensadas y podríamos meter dime te escucho decía las fases pueden ir descompensadas podemos meter 15 kilovatios monofásicos en una fase y 10 kilovatios en otra y 10 kilovatios en otra si en principio hay porque la idea de esto es que cada o sea tú lo que tengas conectado a esa fase si tú tienes lo que vas a recibir es una consigna de potencia por cada fase porque aquí es como si estarías trabajando en independiente vale no tiene nada que ver con un trifásico que es lo que comentábamos que ahí analizas las tres y te coges lo que tienes en la menor en este caso analizas de manera independiente y se ajusta un poco al consumo que tengas en cada fase eso es lo que es un poco por así decirlo lo bueno de hacerlo así de estos sistemas de acuerdo gracias bueno simplemente aportar que que no se puede en monofase cuando te conectas en trifásico tu generador de potencia puede estar descompensado como mucho en 5 kilovatios en monofase pero eso es cuando hay invertido o siempre yo creo que es que es interesante esto es bueno que hay que tenerlo presente entonces claro creo que se ha perdido el audio otra vez no no lo vuelves a tener perdón Carlos hola si te oímos si 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 ya está si bueno simplemente eso que que bueno que al final lo que se trata un poco de comentar analizar un poco el tema de las de los consumos que tenemos en las fases es que que podáis hacer una inversión pues porque al final aquí como habéis visto se ponen y se quitan muy fácil los inversores en el papel pero que una vez que tengamos una instalación hecha nos pudiésemos llegar a encontrar esa situación por lo que fuera entonces lo que se trata un poco desde aquí es que vosotros tengáis esa visión crítica de poder analizar la instalación y que podáis ver ya desde el minuto cero antes de usar esto donde se os puede ajustar más o menos el sistema eso es simplemente un poco obviando todos los requisitos que te pueda imponer la eléctrica o como tengas que hacerlo a nivel constructivo que como bien comentaba Pablo pues eso siempre siempre va a estar ahí que es importante bien entonces pues yo si no tenéis ninguna duda vamos a ver un poco lo que hablábamos que sería el tema de hemos visto pues ya veis que no nos hemos preocupado en ningún momento de controlar las cargas simplemente pues oye en función de lo que tengamos nuestras cargas pues vamos a regular la potencia o sea la generación fotovoltaica según necesitemos pero la clave sobre todo en estos sistemas es que además pues podamos regular o gestionar las cargas porque eso va a ser lo que lo que va a permitir que lo que lo ahorremos o sea que amorticemos antes más o menos este sistema entonces si os parece si no tenéis ninguna duda vuelvo vamos a ponernos donde nos habíamos quedado vale yo si no comentáis nada en principio sigo adelante vamos a ver la segunda parte que es el gestor de cargas vale que es lo que quería comentaros si 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 está está correcto Juan Carlos además esta es la parte más interesante porque oye la parte de la gestión de cargas yo creo que es la más novedosa de cara a diferenciarse de los de los de los de la competencia que a lo mejor no puede además pueden no estar disponibles en este momento así que eso es yo creo interesante para todos eso es vale bien entonces vamos a hablar del tema de control de cargas lo que quiero dejar muy claro desde el principio es que habéis visto que hay instalaciones que por sí solas ya incorporaban el MS Manager eso independientemente de que íbamos a hacer un control de cargas o no vale sí que lo necesitábamos para enviar las consignas de potencia pero no hacíamos control de cargas ahora vamos a hacer control de cargas entonces para hacer el control de cargas necesitamos un gestor es decir alguien que se encargue de activar o desactivar esas cargas entonces vamos a ver esas situaciones pues bueno que son clave tener ese gestor de cargas entonces ¿para qué lo vamos a necesitar? pues bueno la idea es aquí se ve yo creo que se ve muy claro en esta gráfica es que nuestra demanda si es la línea verde lo que vamos a tratar de hacer con un gestor de cargas es amortizar la instalación de tal manera que nosotros no desaprovechemos porque en este como veis en esta gráfica si no hacemos nada estaríamos desaprovechando esta energía que podríamos aprovechar de la generación fotovoltaica ¿cómo podemos hacer eso? pues programando o haciendo que las cargas entren con la idea de tratar que siempre la generación se acople a la carga pero tratando a su vez aprovechar al máximo en este caso la fotovoltaica es tratar de irnos con la curva de demanda y la de generación siempre hacia arriba para aprovechar al máximo nuestra instalación entonces ¿quién se va a encargar de hacer esto? pues va a ser este gestor de cargas que al final es nuestro MS Manager entonces vamos a ver un poquito de qué va a ir todo esto y eso sí siempre no olvidando que esto es un sistema que no se inyecta a la red ¿vale? bien antes de comenzar pues bueno es importante que analicemos las pues bueno que veáis un poquito el tema de cargas ¿no? pues a mero nivel informativo pues esto está extraído del IDAE y bueno ya veis pues que hay cargas y ya os adelanto que las cargas térmicas van a ser unas buenas aliadas de por así decirlo estos sistemas de autoconsumo instantáneo pues como por ejemplo ya veis los sistemas de ACS pues van a ser unos buenos aliados y que bueno que nos van a ser muy compatibles hablando de hogar dentro de la industria vamos a ver que hay muchísimas más aplicaciones ¿vale? y vamos vamos a ver que pues un poco los consumos para que los tengáis en cuenta esto sería a nivel de hogar pues simplemente para que veáis cómo están los consumos y luego veis que más o menos el 8% es de ACS y luego tenemos otro gran porcentaje que es para el tema de electrodomésticos y curiosamente ya veis que los consumos en stand-by es decir que siempre tenemos ese consumo remanente ¿vale? pues aparte de los fríos las lavadoras y las televisores ya veis que según este informe que ha salido en el IDAE un 11% lo tenemos aproximadamente en esos aparatos en stand-by o sea un consumo yo creo que bastante significativo ¿vale? entonces el hecho de tener un sistema de autoconsumo con inyección cero pues es interesante pues para ir cubriendo por ejemplo este tipo de demandas ¿no? pues por ejemplo ¿no? pero yo quiero que veamos los diferentes tipos de cargas que son válidas tanto para la industria como para para el hogar y vamos a ver un poco cuáles son las que mejor se acoplan vamos a verlo un poco en el espectro de todas las que tenemos vamos a verlas todas conceptualmente pero luego vamos a ver cuáles son las que mejor se adaptan ¿no? entonces a nivel de cargas por darles un poco de clasificación vamos a ver que tenemos cuatro grandes grupos que van a ser cargas diferibles cargas que van a ser desconectables cargas de lastre y cargas que no son controlables ¿vale? vamos a ver cada una de ellas en este gráfico que vemos cargas diferibles vamos a empezar con lo primero y que es lo que se entiende por una carga diferible ¿vale? bien una carga diferible que bueno que al final luego todo este tipo de cargas ya luego cada uno en su instalación tendría que pensar cómo se adecua ¿no? o sea hay que entender en este tipo de instalaciones un poco cómo consume nuestro consumidor ¿no? un poquito pues hacer un poco ese análisis ¿no? entonces por ejemplo en el caso de las cargas diferibles vamos a ver la situación de partida ¿veis? por así ponerlo vamos a poner una situación ideal de fotovoltaica para verlo bien la curva de fotovoltaica tendríamos esta línea representa la máxima que puede dar la potencia de salida del inversor y pues bueno ya veis que durante el día el inversor sería capaz de dar toda esta potencia y conforme cae el sol o la generación fotovoltaica pues cae la potencia del inversor y aquí tenemos en rosa el perfil de consumo que tiene esta instalación entonces ¿cuál es la idea de una carga diferible? es aquí veis que tenemos un pico fuera de las horas de funcionamiento solar entonces la idea sería tratar de llevar ese pico a las horas en las que tenemos consumo o tenemos disponibilidad solar con la idea con la principal diferencia es que si el consumo que necesita esta carga en esta región si recordáis pues en esta situación con un sistema de autoconsumo como el que tenemos nos lo tendría que dar la red porque no tenemos recurso renovable y no nos queda otra alternativa sin embargo si esta carga pues por poner un ejemplo de un lavavajillas una secadora o como puede ser a nivel doméstico en vez de esperarnos a que sea por la noche la tratamos de trasladar a las horas en las que tenemos luz no vamos a tirar de ese momento en el que tenemos o sea por así decirlo no vamos a hacer ese consumo de la red sino que lo vamos a hacer con nuestro sistema de autoconsumo instantáneo a base de la energía disponible entonces os he dicho este ejemplo pero bueno sería un poco analizar que cargas tenemos y tratar de ver como cuadrarlo entonces esto sería un tipo de carga y ya veis un poco la idea la idea es tratar de consumir siempre en las horas en las que tenemos generación solar en este caso para que la energía nos lo dé el sol y no tengamos que cogerlo desde la red la idea de la red es en las horas de sol es si tenemos que usarla es para apoyarnos porque tenemos exceso de consumo pero en las horas de luz tratar de dar lo máximo posible con nuestro sistema de autoconsumo instantáneo ¿vale? otro tipo de carga serían pues las cargas desconectables ¿vale? entonces ¿cuál es la idea? pues bueno ya veis como siempre la generación fotovoltaica la max esta línea horizontal sería la máxima que puede dar el inversor y aquí ya veis que en este momento esta carga da un máximo que tendríamos que coger un poco de la red para poder suministrar toda esa potencia porque aquí justo está la línea en la que nos da la potencia máxima del inversor entonces este pico este excedente nos tendría que dar pues la red ¿no? por así decirlo entonces la idea de desconectables quiere decir que son cargas como por ejemplo esto para que nos entendamos el ejemplo claro pues sería adaptaría muy bien pues a iluminación de ornamentales de parkings que hay en las instalaciones en las que para conseguir el mismo grado de iluminación igual no hace falta dar toda la potencia disponible sino con dar una parte de esa potencia pues conseguimos un ahorro importante además de no consumir de la red y además somos capaces de darlo a través de esa generación renovable entonces el ejemplo claro pues en algunos centros comerciales o en pues en hoteles por ejemplo la regulación esa de la luz pues permite pues hacer un gran ahorro energético ¿no? y ya veis que que ese consumo lo vamos a tener en un parque en subterráneo lo vamos a tener en horas de luz tranquilamente y en un hotel pues con tema de iluminación de ornamentales también lo vamos a tener entonces es una manera de poder hacer ese autoconsumo ¿no? entonces es ir un poco a poco viendo ese tipo de consumo de cargas que tenemos ¿vale? y luego por otro lado tenemos por así decirlo yo creo que son la estrella en la que mejor se acopla estos sistemas de autoconsumo instantáneo al consumo que tienen nuestros clientes que serían las cargas de lastre entonces ¿qué serían las cargas de lastre? la idea de las cargas de lastre es como su nombre es lastrar el sistema ¿vale? ¿eso qué significa? que tenemos si veis el perfil de consumo como tendríamos la generación fotovoltaica entonces ya veis que durante las horas de sol tenemos pues bueno tenemos que podríamos aprovechar toda esta diferencia de potencia que la idea es que utilicemos ahí las pues bueno pues este sistema que gastremos al sistema como veis aquí lo que hacemos es tratar de subir la curva de consumo durante las horas donde tenemos horas de luz para que esto funcione pues mejor ¿no? pues para darle solución entonces aquí es un poco donde veíamos que tenía gran salida las cargas térmicas por ejemplo a nivel de industria pues por ejemplo con depósitos o sea a la hora de calentar el agua del termo nos da igual calentarlo a estas horas cuando tenemos sol que no el lugar por ejemplo a estas horas que es cuando ya no tenemos sol cuando llegamos el agua va a estar caliente y la vamos a poder utilizar entonces de ahí por ejemplo sería un tipo de cargas que podríamos programar a nivel industrial pues hay muchas opciones por ejemplo podríamos pensar en las grandes superficies comerciales o esos grandes devoradores de frío pues por ejemplo los supermercados siempre tenemos cámaras frigoríficas cámaras de frío que están funcionando durante las horas de luz a plena potencia y ahí es cuando por ejemplo estos sistemas los podríamos cargar tranquilamente con estos sistemas con el consiguiente ahorro estamos pensando en sistemas industriales de gran potencia entonces ya veis los consumos que tienen los sistemas de frío y bueno el ahorro que podríamos llegar a conseguir pues en con un sistema de autoconsumo de inyección cero durante las horas de luz eso lo vamos a tener todo el día ya os digo en los supermercados en las industrias que utilicen frío en las congeladoras por supuesto o sea en sistemas que tienen grandes consumos durante el día el ahorro en la tarifa o en el coste de la tarifa de electricidad puede ser muy importante simplemente con poner el sistema de autoconsumo de inyección cero que lo que tratamos es de lastrar el sistema de conseguir que aprovechar esa potencia durante las horas de luz entonces para aprovechar esa alimentación o sea para lastrar el sistema lo que necesitamos es el gestor que el gestor va a ser el LMS Manager que el LMS Manager es este aparatillo que veis aquí que por un lado va a ser el encargado pues de comunicar y enviar las consignas de potencia o recibir y leer la información desde el batímetro y decirle a los inversores a cuánto tienen que trabajar y lo otro que va a hacer es conectar y desconectar cargas ¿vale? que eso es lo que se va a encargar de hacer este este componente entonces cuando vamos a necesitar el LMS Manager pues bueno pues ya veis que es cuando tengamos más de un inversor ya habéis visto que las instalaciones monofásicas o trifásicas con más de un monofásico que lo tienen es cuando necesitamos utilizar este tipo de sistemas luego las instalaciones trifásicas cuando tengamos que hacer gestión de la demanda que es lo que estamos hablando ahora ¿vale? monitorización de la instalación y cuando tengamos varias fuentes de energía o almacenamiento bien muy claro a día de hoy no están compatibles en España conexión a red y almacenamiento almacenamiento nos tendríamos que ir a sistemas aislados que como veis no es lo mismo un sistema de autoconsumo instantáneo o un sistema de autoconsumo si le queréis quitar el instantáneo siempre es conexión a red eso os tiene que quedar muy claro es decir si se va la red por lo que sea no se puede funcionar en isla por lo tanto no vamos a poder alimentar las cargas ¿vale? esto tiene que quedar muy claro lo comento porque puede que en otros sitios si que esté permitido o si que haya sistemas con almacenamiento pero aquí que os quede muy claro que el uso de baterías como conexión a red hoy por hoy a día de hoy no lo podemos hacer en un sistema de conexión a red en aislada sí ¿vale? bien cuando tengamos varias fuentes de energía hay que hacer referencia a que bueno podríamos tener sistemas nosotros lo que os comentaba suministramos los equipos de pequeña eólica que serían compatibles pero bueno a día de hoy lo estamos viendo con fotovoltaica principalmente todas las instalaciones están hechas con fotovoltaica bien entonces para entender un poco cuál es el funcionamiento luego veremos cómo se hacen esa conexión y desconexión de cargas ahora vamos a ver un poco cuáles son lo que permite hacer este sistema este gestor de cargas ¿vale? que yo creo que es interesante ¿no? que conozcáis las posibilidades vamos a analizar todo el espectro ¿vale? desde el más absurdo por así decirlo que es mantener una carga desactivada que si no diríais yo yo para esto no me compro este gestor de cargas obviamente ¿vale? y vamos a ver el siguiente estado el siguiente estado sería encender una carga durante una ventana temporal ¿esto qué significa? vosotros podéis coger este gestor de cargas y decir todos los días por ponerse un ejemplo desde las 2 de o desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde yo quiero que siempre me conectes esta carga por la razón que sea quiero que conectes para que consuma esta carga ¿vale? esto es una opción ya veis que esto tampoco puede aportar demasiado o sea es una opción que la facilitamos que ahí está que se puede programar pero bueno realmente yo creo que la interesante es esta otra ¿vale? el segundo estado que es que nos permite programar dos cosas una que es que una carga funcione durante un intervalo temporal es decir que funcione imaginaos entre las 12 y las 3 de la tarde que hemos comentado antes y ahora viene la segunda parte que es la más interesante siempre y cuando tengamos exceso de generación renovable es decir que lo podamos dar con renovables ¿vale? entonces eso es la clave y yo creo que eso es lo interesante y la diferencia respecto a lo que podáis entrar ¿no? y una cosa muy buena ¿no? y además esto que lo podemos hacer sin la necesidad de ni utilizar ni células de irradiancia ni ningún elemento externo con el que tengas que medir y dices bueno ¿y cuánta radiación hay? pues no necesitas ningún sensor ni nada externo para poder hacerlo ¿vale? entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora una vez que comprendéis las diferencias repito brevemente estado 1 que es vamos a ver los 3 estados pero estado 1 sería encender una carga durante una ventana temporal es decir entre las 12 por ejemplo y las 3 de la tarde encendemos esa carga independientemente de tengamos sol o no tengamos sol es decir si tenemos sol cogeremos de la generación renovable si no tenemos sol tomaremos desde la red porque eso va al sistema de inyección cero siguiente estado 2 es decir programamos una carga entre las 12 y las 3 de la tarde pero solo la conectaremos si tenemos exceso de renovables ¿vale? ahora vamos a ver las diferentes situaciones ¿vale? bien vamos a partir de un sistema de cargas no controlables que estos estos son datos reales que tenemos extraídos ¿vale? entonces para que os hagáis un poco la idea es vamos a partir de un sistema en el que no controlamos ninguna carga es decir tenemos una serie de consumos en una instalación y lo que hacemos con el sistema de inyección cero es acoplar generación y carga ¿vale? entonces es un poco lo que veis aquí la azul sería los consumos que tenemos ¿vale? y llega un momento en el que empezamos a tener renovable y ya veis que la amarilla que es la potable la potencia generada por la fotovoltaica va superpuesta al azul que es el consumo de red y ya veis que esto ocurre durante las horas del día y en el momento en el que se va la generación ¿vale? pues bueno pues el consumo hay que tomarlo desde la red ¿vale? entonces esto sería el sistema en el que no controlamos ningún tipo de carga ¿vale? bien yo creo que es un sistema el básico ¿no? bien ahora vamos a pasar al estado de imaginados cogemos y vamos a controlar unas determinadas cargas y decimos queremos que siempre como os pone aquí entre las 10 y las 12 horas siempre vamos a encender una carga ¿vale? entonces entre las 10 y las 12 encendemos siempre esta carga que tiene un consumo de esta manera tiene una potencia de consumo de un kilovatio ¿vale? entonces ya veis que independientemente de que haya o no haya generación siempre la vamos a encender de hecho el perfil ahora tendríamos este era el azul era el consumo que teníamos anteriormente ¿vale? y a este le vamos a suproponer la nueva carga que hemos activado ¿vale? no sé si lo veis abajo se ve mejor como sería el conjunto global de las cargas es la azul era lo que teníamos antes ya en el momento que le añadimos una carga ya veis que este perfil se ha modificado y lo que hemos hecho ha sido por así decirlo la extrae del sistema le hemos metido más carga para que consuma desde las renovables ¿vale? entonces por ejemplo si metemos si esto hubiera sido un depósito de agua caliente sanitaria o un termo por así decirlo lo que hubiéramos hecho es a esas horas pues que la manera de calentar de agua hubiera sido a partir de la generación renovable ¿vale? si en el caso de que hubiese habido porque si recordáis con el estado 1 simplemente conectamos una carga si solo si tenemos perdón solamente en un intervalo de tiempo bien ¿qué es lo que ocurre? lo que estábamos hablando ¿no? pues que si programáis por ejemplo esta carga entre las 4 y las 7 pues puede ocurrir que encendáis una carga ¿vale? con este perfil de consumo y que parte os lo esté dando las renovables y parte pues como lo hemos puesto a estas horas se vaya las horas de sol y pues lo tengamos que consumir desde la red entonces a la hora de utilizar este modo es lo que hay que analizar es un poco tratar de meter que es lo que veíamos un poco cargas diferibles ¿no? de tratar de meter las cargas a las horas en las que tenemos la generación fotovoltaica ¿no? y ahí es donde vamos a hacer el ahorro en la tarifa de la luz ¿no? bien y ahora vamos a ver un poco el siguiente estado que es el más interesante ¿no? que es que tengamos una carga durante un intervalo temporal es decir entre las 9 y las 2 ¿vale? y que nos pueda dar las renovables un kilovatio extra es decir esta altura que tenéis de la verde va a ser siempre un kilovatio por ejemplo o que máximo sea un kilovatio entonces claramente abajo donde pone la demanda total de las cargas ya veis que lo que es lo que hemos hecho aquí lo que hemos hecho es durante las horas de sol que teníamos este perfil bajo de consumo al añadir esta carga lo que hemos hecho ha sido lastrar el sistema para que así el consumo pues bueno amortizemos ese consumo en las cargas que que no tengamos luego que encenderlas ¿no? y gastar o consumir desde desde red ¿no? entonces claro esta sería la situación que tenemos entonces claro ya veis que si tenemos renovables se enciende ¿no? pero claro puede ocurrir en este estado que decís bueno pues yo quiero encender una carga entre las 2 de la tarde que es esta otra situación y las 6 de la tarde con un kilovatio pero claro que llegue un momento en el que no podamos dar un kilovatio entonces claro en el momento en el que no puedes dar el kilovatio extra ¿vale? lo que haces es cortar ese suministro a la carga para que no consumamos desde la red porque si recordáis esta condición era que la consumiésemos en un intervalo temporal y con una potencia determinada ¿vale? entonces si no viene de la red lo que vamos a hacer es parar la carga ¿vale? bien entonces alguno pues se puede plantear que puede haber una serie de cargas que dice pues es que yo tengo una carga que es crítica y yo no puedo pararla o no puedo no puedo pararla porque pues una vez que la he arrancado no quiero pararla por lo que sea entonces el hecho de usar este estado 2 además de permitirte encenderla en un intervalo temporal y además un valor determinado de potencias renovables lo que se permite es este otro estado ¿no? pues decirle bueno pues si yo por lo que sea me quedo sin generación fotovoltaica voy a dejar que o sea en vez de hacer que esa carga se desconecte voy a dejar que de la red me tome pues por poner un valor como hemos puesto aquí 400 vatios así de esta manera por poner un valor porque esto está hecho como veis esta potencia son para un inversor monofásico pequeño de 2.5 o sea esto luego es modificable en función del tipo de instalación que utilicéis y de bueno las cargas que tengáis pero a lo que íbamos que antes habéis visto como antes le hemos cortado la carga hacia las 3 y cuarto pero ahora el hecho de permitir tomar desde la red 400 vatios es decir apoyarnos en la red lo que va a permitir es que no desconectemos esa carga entonces ya veis que con este gestor de cargas vais a ser capaces de bueno pues de va a ser muy versátil y os va a permitir controlar las cargas bueno de diversas maneras bien entonces yo creo que estos serían los diferentes estados en los que podríamos funcionar vale si alguno tenéis alguna duda pues bueno las podemos ir viendo yo si no mientras avanzo porque una cosa es los diferentes estados que nosotros podemos programar este gestor de cargas y ahora tenemos que ver es como vamos a conectar y desconectar estas cargas vale entonces para conectar y desconectar estas cargas lo vamos a hacer con este gestor de cargas esto al final lo que va a tener es una serie de tiene unos relés que lo que hacemos es activar y desactivar circuitos lo que así hacemos es alimentar abrir y cerrar unos relés de tal manera que alimentamos unos circuitos vale de tal manera que lo que hacemos es pues si tenemos en un circuito determinado pues pues por ejemplo pues como veis aquí pues una estufa o pues poner un ejemplo una estufa o lo que sea pues lo que hacemos es activar y desactivar relés de tal manera que lo que hacemos es conectar los equipos vale aquí veis que os pone máximos y samperios 1300 vatios esto al final es un relé vale para activar y desactivar circuitos cuando ya las cargas son de más potencia si estáis pensando en en cargas trifásicas grandes o lo que sea pues bueno en vez de hacerlo directamente a través de los relés internos que tenemos aquí pues bueno ya sabéis que esto se podría hacer pues menos por medio de igual por ejemplo de un contactor trifásico vale de tal manera que lo que haríamos es a partir del relé que tenemos aquí atacaríamos a la bobina de ese contactor y ya cerraríamos lo que es el circuito de potencia vale aquí está puesto un sistema monofásico pero tranquilamente podríamos tener un sistema trifásico de tal manera que lo que hacemos al activar o desactivar es mover unos relés internos con la idea de activar o desactivar una serie de circuitos vale bien entonces ya hemos visto los diferentes estados que permite el MS Manager como activaríamos y desactivaríamos las cargas vale y por último ahora nos quedaría ver cómo hacerlo cómo hacer esa programación entonces para hacer esa programación nosotros lo que tenemos es un software vale pues que es el MS Tools que esto bueno lo podéis descargar en nuestra en nuestra página web y entonces ahí tenéis más información si queréis ver yo creo que la idea de esta presentación es que vieses las posibilidades que vieses también que tenemos este software que está disponible que lo podéis descargar en nuestra página web y que la manera de configurar cómo queremos que funcionen esas cargas va a ser con este software vale entonces aquí ya veis que es un software gratuito y la idea pues es un entorno a Windows es sencillito y es pues añadir una nueva planta os conectaréis con el con el MS y y ya está pues será configurar vosotros como queráis vosotros si si queréis pues mirar un poquito más pues en la web lo podéis descargar vale Juan Carlos si si dime si cuantos relés si 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 te escucho cuantos relés podría manejar el MS Manager el MS Manager creo que son tenemos dos espera te lo voy a poner aquí eso es tenemos aquí dos relés de libre potencial de 6 amperios 250 voltios vale vale eso es lo que tendríamos a día de hoy hombre luego pues pues bueno pues no se descarta que igual se pueda ampliar pero a día de hoy hemos hemos sacado pues así no entonces no sé si que es lo que lo que os digo que tenemos para poder configurarlo bien entonces bueno pues un poco por concluir los sistemas de autoconsumo instantáneo pues pues un poco lo que se beneficia pues que al final el hecho de poder controlar las cargas lo que vamos a poder es lastrar el sistema que es lo que queremos y consumir de lo que generamos nosotros en las horas de luz que es un poco yo creo que es la pues donde tiene fundamento este tipo de instalaciones de ver un poco como consume nuestro pues bueno pues nuestro cliente pues ya os digo un poco que las cargas térmicas sobre todo de frío calor en las horas de luz pues bueno son los que mejor se acoplan a este tipo de sistemas lo que os comentaba también el tema de iluminación de ornamentales para calentar agua o sea ya veis que opciones y posibilidades de estos sistemas hay tanto en la industria como a nivel del hogar pero sobre todo en la industria veis que puede tener mucha salida y bueno pues es un poco lo que os quedéis con la idea que tenemos las soluciones y los productos pues eso disponibles los tenemos me pregunta no sé si queréis preguntar algo que digo por ahí el si me pregunta Chema que si hay manera de poder gestionar 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 con otro software las cargas las cargas independientemente de de ley de mis manager es decir si se podría personalizar un poco que si es código o no sé si la a nivel de programación si a ver a ver o sea esto es o sea esto es como todo nosotros en principio lo que aseguramos el funcionamiento es con nuestro sistema si quieres luego por ejemplo adicionalmente conectar y desconectar algo pues eso o sea que me dice pues yo independientemente de esto voy a poner un relé temporizado que todos los días me va a entrar a esta y hasta ahora pues bueno ya sabes que esa parte de la instalación va a funcionar a tu o sea como lo hayas configurado tú o sea lo que vamos a tener controles sobre sobre nuestro otro sistema ¿vale? entonces es un poco lo que lo que hay que quedar claro o sea que quieres poner otra cosa que la manejes tú pues por poder pues puedes pero no vas a tener control con nuestro software y con nuestro y asegurando que la no inyección a red que eso es lo que siempre también tienes que tener presente si vas a hacer un sistema de este estilo pues si haces otra cosa nosotros como fabricante no te podemos asegurar algo más que no que no te suministramos ¿no? vale pero para integrar a nivel de programación en otros sistemas más complejos o de domótica es decir si el código es abierto si en caso de que la ingeniería quiera puede puede trabajar sobre nosotros mira nosotros en principio con los inversores nuestro protocolo de comunicaciones es abierto de tal manera que si tuvieses que hacer un control con con un automata o lo que quieras hacer es lo que sea o sea eso te digo un poco en el caso de que tú tuvieses que hacer un control de mandar yo que sé consignas de activa reactiva ya olvidándonos un poco del tema este de autoconsumo instantáneo si tú eres un cliente de Ingetean y compras nuestros inversores el protocolo de comunicación sí que lo lo tienes para que luego tú te montes lo que quieras qué protocolo utilizan los inversores así con esto te nuestros inversores utilizan Modbus RTU vale vale sí perfecto era lo que lo que más me preocupaba me pregunta Eduardo que si había necesidad de colocar contador en la parte de generación en caso de que hubiese peaje de respaldo pero que eso está bueno entiendo no te afecta mucho y está todavía abierto es decir no podemos asegurar nada el punto en el cual ahora está regulado es el mismo punto que los últimos meses creo corregirme si no me corrija Pablo eso es la novedad es que no hay novedad a lo que tengo la novedad yo creo es que de momento no hay novedad nada concreto que cambie lo que se está haciendo hasta ahora y que cada vez se está haciendo más con lo que hay ahora y entonces ahí no podemos no podemos saber tampoco quién reclamaría el peaje de respaldo ni a quién se pagaría ni cómo entiendo que es un poco por lo que está también ahí indefinido y sin avanzar porque tampoco es fácil articularlo de todo pero esto ya es una opinión vale más cosas bueno nos preguntaba Enrique un poco de qué manera se podía conseguir el perfil de horario de consumos de una determinada industria que vendrá a ser haciendo un estudio con un analizador de redes y registrando registrando datos y luego repasándolos y eso es eso es luego así más más preguntas y un par de ellas si eso hemos dicho que iba en Modbus el protocolo del batímetro también entiendo también va en Modbus no sé si se me escapa alguna pregunta si alguno de los asistentes quiere más o menos aprovechando por la presentación la habías terminado ya si alguno de los asistentes quiere quiere levantar la mano y podemos y podemos darle entrada vía micrófono perfecto vale si veis que hay alguna cosa que no hemos podido responder sobre la marcha vía chat que lo queréis preguntar o matizar este es el momento si Juan puedes preguntar y ahora te te oímos todos hola buenas tardes gracias no quería conocer un poco la situación del punto de vista legal en concreto de la comunidad Andalucía si hay alguna normativa específica que permita la legalización de instalaciones ahora mismo de autoconsumo sin vertido entiendo que hay otras comunidades como Cataluña que ya lo contemplan y aquí en Andalucía en concreto podemos hacer instalaciones de conexión de autobostecimiento con venta con venta de excedente así es como se determina el titular de industria el regulador lo contempla con este con este nombre con venta de excedente pero no conocemos el modelo desde el punto de vista de la clasificación de la legalización de la norma de instalaciones sin vertido no sé si sabéis alguna cosa de esto gracias si Juan Carlos tú puedes si si bueno yo al final pues bueno decirte que en este sentido pues esto depende un poco como te digo pues de va a depender un poco de cada comunidad autónoma y una de las cosas con lo que se está trabajando es como te digo con la ITC-BT40 como si fuese una instalación interior y esto al final es el que debería aceptártelo o no en principio entiendo es en Andalucía es industria es decir tú vas con con esta instalación es decir yo quiero hacer esta instalación y que sea industria pues ahí en Andalucía que te diga se puede o no se puede eso es la manera que se han hecho en otros sitios para o en otras comunidades pues para poder utilizar o sea poder estudiar estas instalaciones o no o sea la vía a día de hoy que tenemos esa es o sea es la consulta industria y que ellos son los que tienen que decidir si eso es o sea que es algo legal o no vale a la hora de eso como comentas a día de hoy en lo demás sí de todas formas luego le pasaremos consulta porque creo que Pablo me parece que se nos ha desconectado un pelo luego lo retomaremos con Pablo con nuestro compañero de Andalucía con David Miguel y nos ponemos en contacto un poco para ampliarles detalles de qué es exactamente o cómo lo están haciendo los clientes en Andalucía a la hora de legalizar me preguntaba también Sergio si es suficiente con el boletín de instalador eléctrico de baja tensión entonces un segundo me parece que ya he conseguido reenganchar a Pablo le doy a tu voz sí no sé si se me oye sí ahora sí Pablo sí te oímos bueno como decía un poco la persona que preguntaba en Andalucía industria sí que lo que está haciendo es legalizar según el real decreto del 2011 la parte la parte más complicada de esa legalización al final es los trámites de Hacienda el darte de alta y el tributar y el tributar IVA entonces lo que nos han comentado algún cliente de Andalucía es que luego con Sevillana cuando cuando no tienes prácticamente excedentes sí que se pueden llegar a acuerdos de no hacer ese contrato de venta entonces el proceso que han hecho es el proceso normal de real decreto 1699 y luego con Sevillana han quedado en no autofacturar eso es lo que han hecho algunos clientes pero en industria como bien dices te plantean que sigas el real decreto 1699 si si quieres preguntar algo más tienes el micrófono abierto si no Antonio Antonio también si tienes alguna pregunta creo que más o menos el grueso está ah vale espera un segundo me pregunta Ismael si en principio el número de cargas diferentes que se puede encontrar con el MS Manager en principio eran solo dos número de cargas diferentes como entendemos con dos relés será así y luego lo que eso es vale y tenemos tenemos vale que el autoconsumo con acumulación ha comentado Juan Carlos que no estaba permitido vale en ese en ese sentido lo que son las instalaciones con con apoyo en baterías si bien son diferentes a los sistemas antivertido si que hay se están haciendo instalaciones Pablo podrías comentar un poco cuál es el el enfoque que se le están dando y las limitaciones y posibilidades que tiene si instalaciones esto esto viene de definir un poco autoconsumo instalaciones de autoconsumo si utilizas una red que creas tú con unas baterías y un inversor cargador de aislada tu generador es ese generador de red que repito son tus baterías y tu inversor cargador de aislada y luego para dar la parte renovable puedes o bien meterle un regulador solar de corriente continua cargando baterías o bien meterle un inversor de red que va a volcar a esa red interna generada por ti con tus baterías y tu inversor cargador si a eso eso es una instalación aislada pura y dura si a eso le añades un grupo electrógeno tendrías una instalación aislada con apoyo de grupo electrógeno si en vez de un grupo electrógeno le añadieras una red tendrías una instalación aislada con apoyo de red que se puede legalizar como instalación asistida con lo cual ya no le entra lo que bien ha dicho juan carlos del real decreto 1699 que no puede haber baterías entre tu generador y tu y tu tu medidor de consumo en el caso de interconectado no sería una interconectada sino que sería una asistida y la legalización es completamente diferente y las redes son diferentes que de hecho son real decreto o sea ITCBT40 como asistida entonces el tema está y se considera asistida cuando tienes un inversor de red cuando entra a la red de apoyo por medio del inversor cargador por el relé de transferencia ahí está tocando vamos a decir la red eléctrica o la red de compañía está tocando a a la fotovoltaica que viene del inversor de red pero hay soluciones para para legalización aún en esos casos la solución podría ser poner un contactor o un conmutador automático antes de consumos para que quede claro que nunca se están tocando el generador fotovoltaico y la red eléctrica pero si también es un autoconsumo lo que pasa es que es un autoconsumo asistido o diferido hay muchas muchas definiciones vale bueno me preguntaba Eduardo si si los datos de instalación había posibilidad de tener acceso remoto mediante IP entiendo que si que no habría no habría problema en monitorizar vía web el lms confírmame por favor si no en principio si 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 en principio eso ya os digo esto al final es como si tuviésemos unos inversores de conexión a red y en un inversor de conexión a red pues monitorizarlo pues como siempre no pues con conocer net con modem gprs con 485 o sea con las diferentes opciones de comunicación que que tenemos o sea siguen siendo válidas vale el vale para si el cable el cable de como preguntaba Héctor para para comunicar toda la instalación con el exterior con la piscina hasta donde habría que llevar el cable de internet desde el switch entiendo que sería cualquier punto de o si era confirmar que desde el switch va a cualquier punto con acceso a a internet al módem si 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 en principio si si eso sería suficiente si vale eso es mediante el protocolo modbus preguntaba Gregorio si es posible tener el excedente disponible con con fin de hacer una gestión de cargas paralelas desde desde otro sistema que será un poco no sé si el equipo creo aquí yendo un poco más es capaz de saber cuánta potencia ha frenado de la fotovoltaica o sólo ha frenado donde donde le ha marcado el consumo es decir no sé si me entiendes la pregunta Juan Carlos en un momento yo 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 creo que sí yo te voy a responder y si no me corriges sí yo lo que creo es que al final lo que te lo que te está limitando ahí es el consumo no hombre obviamente asumiendo que tenemos fotovoltaica disponible la que por así decirlo la que queramos lo que te está frenando ahí es el el consumo sí entonces un poco es lo que decíamos que si tú tienes fotovoltaica en estos sistemas lo que quieres es lastrarlo para que o sea meterle más carga para poder aprovechar más el sistema sí lo que pasa es que la pregunta la pregunta es si tú podrías saber cuánta energía has frenado y esa energía a lo mejor no la puedes saber hasta que no rastres el MPPT para ver cuál es el tope de producción en ese momento lo único que te has desplazado es el MPPT hasta el consumo pero no sabes hasta dónde va a poder volver a subir eso es eso es eso es vale entonces eso es por eso un poco lo que dices porque te preocupas eso siempre de ajustar generación ni carga pero no ves hasta hasta hombre ves hasta si fueses metiendo consumo verías el momento en el que tú coges de red entonces ahí verías hasta dónde te llega el MPPT pero no lo podrías anticipar decir me falta tanta energía no podría decir me falta tanta energía para coger el 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 potencia eso quizás a nivel de programación lo que sí que se podría hacer es una estimación en cuanto los amperios llevados a un punto de voltaje medio óptimo pero que sería como un poco artesanal no sé si me si me explico si sería hacerlo si sería hacerlo un poco artesanal y al final pues bueno dependería de cada instalación época del año temperaturas un poco sí he querido entender teniendo teniendo dos dos relés podría ser programar las dos las dos salidas con distintas con distintas cargas con mismo periodo horario a la salida una decirle que no le permitas que coja nada de red y a la salida dos permitirle que coja algo de red eso va a permitir un poco de escalabilidad y un poco de son distintas cargas con distinta potencia permitirá arrancar una y no otra si no te sobra tanto como toda la carga menos lo que coja de red ahí ahí igual sí que puedes hacer algo con esa solución no solo con dos cargas quizás ahí estamos limitados a a que nuestro perfil es de distribución y no de no de programación se me ocurre si coges un una célula para para medir radiación sí que puedes estimar cuánto sería la producción óptima de tu sistema en ese momento y compararlo mediante programación con la con la energía que estás utilizando en el sistema y de ahí saber cuánta energía estás desaprovechando en en ese momento y tomar las decisiones pues eso ya programación eso el que el que sepa eh una cosilla eh Raúl saltando un poco de tema nos preguntaba sobre los los equipos los equipos híbridos los acelín eh a ver cuándo estarán disponibles en el mercado nosotros un poco la estimación es que bueno o si quieres un poco compartirlo con con ellos es que se ha re se ha redefinido la el producto acelín los híbridos se ha quedado en dos sistemas dos dos equipos con transformador dos equipos sin transformador y previsiblemente están están andando en el mercado en en febrero si no los si tú quieres Juan Carlos compartir si si bueno si la es más o menos la la información que manejas y bueno eso sí los los equipos los 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 acelín pues al final eh pues es yo creo que es un equipo que va un poco más enfocado hacia mercado de aislada vale y al final pues bueno sí que va a permitir una una entrada fotovoltaica vamos a tener una entrada pues bueno también de conexión de baterías y luego eso sí pues bueno pues va a permitirnos ya os digo un poco más hacia aislada no y y sí que pues bueno pues va a permitir conectarnos pues o con con un generador externo de apoyo vale que sería pues o bien un grupo electrógeno o pues bueno la red pero es lo que comentábamos que no pueden estar la red y las baterías pues eso en al mismo tiempo entonces un poco sería esa la la idea entonces yo creo que se escapa un poco del de este tipo de sistemas de autoconsumo instantáneo porque la la principal diferencia que hay con uno y con otro bueno ya veréis que que bueno que en ese sistema la manera de cuarte de las cargas no se hace mediante comunicaciones sino que se hace mediante un drop control que al final es un control a partir de frecuencia y sin embargo aquí el 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 ajuste con las cargas se hace a partir de comunicaciones vale de tal manera vigilando continuamente un aparato de medida y pues a partir de que es lo que cuanta en el caso de de la inyección cero pues cuanta corriente fluye hacia la red o no vale entonces es un producto nuevo lo que se ha hecho es a diferencia el hablando de la celine pues se junta pues bueno con entrada fotovolta y con entrada de baterías en un solo equipo y bueno eso sí eso se ha compactado y bueno la verdad que al final reduces los componentes de la instalación y sí que vas a ser un producto más competitivo que lo que aprendíamos a día de hoy de acuerdo nos preguntaban un poco si la herramienta de ingetean para para el dimensionado la simulación de instalaciones si se podría seguir si sería el mstools o hay otro programa de dimensionado para la hora de definir strings y producciones bueno yo os comento un poco por aclarar los programas que tenemos que igual así o sea que estamos nos enteramos por un lado tendríamos aquí hay varias cosas o sea el mstools se utiliza exclusivamente para cuando tú coges en este sistema decir pues mira voy a programar como funcionan las cargas porque estoy haciendo un control de cargas eso va por un lado por otro lado tendríamos lo que creo que pide la gente que es un configurador de campo solar ¿vale? para configurar el campo solar tenemos otro programa que es el ingeponsamplaner.com que al final con ese lo que haces es decir cuántos módulos pones en serie en el general fotovoltaico cuántos en paralelo y a partir de ahí pues bueno tienes tu configuración puedes modificarlo de una manera o de otra otro programa que tenemos es el ingeponsammanager que ese lo que te permite es por así decirlo monitorizar los inversores es decir pues me conecto con el dataloguer del inversor y digo mira pues estoy produciendo tanta energía tanta corriente tanto lo que sea que por así decirlo es un programa que digo yo pues un poco más para el para para el instalador o para la gente de campo de batalla que tú vas ahí con el con el inversor te conectas y ves cómo se está comportando eso y luego tenemos otro software que es el ingeponsammonitor que ese es un portal web vale de tal manera que si tú tienes acceso o comunicación remota con los con los inversores tú lo que puedes programar es que todos los días esa información se vuelque en ese portal web y conforme tienes un pues yo que sé un tiempo de producción pues va haciendo estadísticas de cómo has producido de cómo se ha comportado tu instalación y bueno pues eso eso es un poco los diferentes programas que tenemos a día de hoy vale de acuerdo a ver más preguntas voy bajando hoy un poco vamos un poco todavía a la una y media os voy a poner espera os voy a poner una web que bueno que yo creo que os voy a pasar una web aquí en el chat que yo creo que es interesante que bueno que aquí podéis ver y bueno pues aquí pues para dudas que tengáis pues ahí tenéis información de vídeos de pues diferente información pues bueno vamos colgando en esta web y bueno que la tenéis accesible también es gratuita y bueno alguna vez hacemos también webinars y bueno si necesitáis pues bueno ahí tenéis la dirección os podéis inscribir ahí y bueno son gratuitos al final todo lo que hacemos vale no se ve espera un segundo Juan Carlos no se ve la web simplemente bueno tienes que cambiar la pantalla a la hora de mostrar es lo he puesto en el chat pero bueno ah vale 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 sí pensé que la había es que parecía que le ibas a abrir el navegador sí no si queréis la podemos bueno si queréis la presento no tengo como como veas de de tiempo oye nos nos pregunta Eduardo es la consulta típica si merece la pena intentar actualizar equipos un lite de de 3.3 de 2011 para poder aprovecharlos para autoconsumos si esa actualización es necesario llevarlo al chat vuestro mandaroslo y tendréis en ellos o qué posibilidades hay de de reutilizar en estos sistemas pues yo creo que pues yo creo que esta pregunta te la puede responder mejor jesús porque ya ha tocado yo creo que este tema le habrá tocado ya ya valorarlo porque yo claro igual te digo igual técnicamente no sé si igual te digo que vale pero igual no sé lo que no tengo muy claro el coste que te puede suponer económicamente y dices pues es que me compensa pues pues otra cosa no yo creo que esto es mejor que que lo habléis con con jesús a ver que con jesús ya se ha indigo que es nuestro comer comercial vale vale de acuerdo el batimetro no no registra consumos verdad no únicamente el batimetro lo que hace es hacer una lectura de la potencia que estás consumiendo y transmitir se la al inversor y que y que él en función de lo que esté leyendo en función de esa entrada actúa pues en en consecuencia de lo que de lo que tiene que hacer vale de acuerdo eh si un poco Sergio comenta que no sean compatibles las las baterías y la red la dificultad de compatibilizar sistemas de autoconsumo con baterías es más un tema es un tema legal que no un tema técnico si eso es o sea el tema de que sea si el día de mañana dicen se puede se puede utilizar baterías y se puede con el sistema autoconsumo eso no hay no hay problema de hecho en otros países ya se está haciendo o sea no es eso no es no es problema o sea es lo que dices ¿no? que es más tema es más tema normativo y legal que no que no técnico ¿no? y si un poco por aclarar los diferentes programas que habíamos repasado para para lo que es la monitorización de generación fotovoltaica de consumo de red y de aportaciones de energía de cada fuente sería el MS tools la plataforma vamos eso es con el MS tools al final eso lo que haces es pues configurar y decir cómo va a funcionar tu sistema de autoconsumo instantáneo eso es luego pues bueno monitorizar lo que os comentaba utilizar para monitorizar el Inge Consum Manager que es un poco pues bueno pues para acceder a la información que tienen en el interior del datalogor los inversores vale le abro el micrófono a Juan Felipe que creo que tenía una o a José Felipe que tenía una pregunta si Juan si hola muy buenas no, no le oigo vale vale pues vale pues pues está si no nada nada no tenemos la la pregunta vale pues por lo demás damos damos por terminado el seminario agradeceros a todos la asistencia la participación y comentarios y preguntas Juan Carlos muchas gracias por por tu presentación de cuenta lo has hecho tú que iba bueno si no sé si Pablo o Juan Carlos queréis queréis un poco definir cuáles serían las funciones de suministro sorduña dentro de del canal de distribución porque si que había un par de preguntas sobre cuál es el nivel de apoyo que va a estar facilitando en GTA ni cuál es el apoyo que podría facilitar el suministro sorduña a la hora de pues eso de desarrollar entre todos negocio de autoconsumo fotovoltaico sin partido un poco para también compartirlo con 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 los profesionales os dejo os dejo a los dos vale bueno yo agradeceros también quiero agradeceros a todos que nos hayáis dado la oportunidad de poder haber participado en este webinar y y a todos por haber asistido y bueno pues que si tenéis cualquier cuestión o sea no tenéis más que preguntar que para eso estamos de hecho es lo que nos interesa saber un poco vuestra opinión y vuestras necesidades que a base de eso es como como vamos como salimos adelante no pues oye os dejo también un pequeño sondeo de para saber de los asistentes cuántos habían utilizado equipos de en GTA no ya habían utilizado equipos de Ingetean para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico si los han utilizado si han utilizado otros equipos o no han hecho instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y luego os dejo en medio minuto otro segundo cuestionario acerca de de la importancia que perciben de los sistemas de monitorización que es un poco yo creo las tendencias no solo ya la energía sino el saber cuánta energía se ha podido producir y cuántas se ha aprovechado por mi parte simplemente comentando un poco la pregunta me corriges también Juan Carlos suministro Sorduña como distribuidor y como apoyo técnico que que os estamos dando a los instaladores seríamos el primer canal vamos a decir de apoyo siempre preventa y también postventa en la instalación os estaremos apoyando normalmente a nivel telefónico en cualquier duda que tengáis en la instalación y cuando tenemos algún problema que no os podemos ayudar es cuando cuando ya entra el SAT de MGTAM para para ayudarnos tanto a nosotros como a vosotros muchas veces os mandamos ya una llamada directa al SAT para que se puedan meter con vosotros para cualquier problema que no hemos podido solucionar pero vamos a decir la primera el primer apoyo telefónico en puestas en marcha siempre es por parte de suministros Sorduña eso es yo creo que eso sería un poco la idea lo que está comentando Pablo y yo creo que es claro que al final que ellos os puedan dar el respaldo y siempre nosotros pues por detrás también a donde que al final la idea es que entre todos pues bueno que podáis tener una solución al problema que tengáis que eso es lo que se trata de acuerdo pues lo dicho a comer todos nos vemos nos vemos en los seminarios y cualquier cosilla bueno pues tenéis nuestros datos de contacto para lo que necesitéis un saludo